¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a LAM. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Arroba al ejército de LAM. Como todos los días, pueden escribirnos ahí a nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. Tenemos sorteo nuevo, así que vayan a chusmear. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué hay? Podrán... ...hecho por un orfebre, una joya. ¡Una joya! ¡Qué heredio! No, 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 una joya. No es traumático. Esto por un orfebre. ¡Ah, claro! Así que vayan a chusmearlo ahí. Arroba al ejército de LAM. No quidan todo. ¡Ay, sería maravilloso! ¡Pero no lo dan nada! Para el público. Queremos un mate como el tuyo. Están llenas de canjes, llenas de cosas. Pero no, pero queremos esos. Queremos tú mate. ¡Claro! Ahora se los voy a dar en un ratito. En vivo va a estar Wanda Nara con nosotros, en un instante nada más. En vivo va a estar Silvia Zuller. ¡Ah! Va a estar Silvia acá, seguro que vamos a tener una noche re tranquila. ¡Dios! Así que así arrancamos. Zona libre de liendres y piojosos y de piojosos por acá, especialmente formulado para chicos de 12 a 12 años con farmacapia. Un revolucionario compuesto a no tóxicos y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. Hoy comienza el otoño y podés protegerte con Aerotina, que con una cápsula diaria alivia los síntomas de la alergia como secreción nasal, estornudos, urticarias, lágrimas y picazón de ojos, nariz o garganta y más durante las 24 horas. Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Oh, llegó el otoño. Ese tiempo del año donde no nos podemos escapar de las alergias, ni siquiera en nuestras casas. Como los gatitos que prometiste cuidar. Para que el otoño no cambie con tu vida, prueba con Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Si lo que querés es divertir y vivir una experiencia sin igual, ingresa a betson.ar. Descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de la Argentina. Disfrutar los mejores slots, casino en vivo, blackjack. Si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplica tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Y vieron la invasión de mosquitos, son una verdadera molestia para todos. Si tu perro también necesita protección, recordá que los mosquitos pueden transmitir graves enfermedades a tus perros también. Por eso, busca Pipeta Power Ultra en tu veterinaria amiga. Pipeta Power Ultra con alta eficacia contra pulgas y garrapatas y alto poder repelente contra garrapatas y mosquitos. Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas, garrapatas y mosquitos, es un perro Power. Alegre, intenso, dormilón, con gran poder repelente y eficacia comprobada. Pipeta Power, mayor calidad al precio ideal en todas las veterinarias. Tu Pipeta es Power. Llegó Wanda a la Argentina para presentar su tercer tema musical. Los dos primeros la pegó, son hit y la tenemos en el móvil. Está con Santiago Fosato. Santi, buenas noches. Buenas noches. Tremenda presentación del tercer tema de Wanda Nara y promete muchos más, ¿no? Está precioso. Sí, ya que a Santi le guste, ¿viste? Es un gran termómetro porque tiene cara de que no le guste nada. Es especial, es un buen producto musical. ¡Fei, hijos, pegadizos! Pegadizos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos en el piso? Hola, ¿cómo andás? Mani, ¿cómo andás? ¿Vieron el video o no lo vieron todavía? Vi pedacito, yo debería enterrarlo, vamos a ver. Ahí estamos viendo. ¡Epa! ¡Qué potra! ¡Qué pin! Es donde te casaste, entonces. Tremenda. Después lo miran, después lo miran. Sí, igual Palacio San Suzy. Me encanta. Sí, sí, fue ahí. La verdad que fue increíble. Muy lindos recuerdos. No, nada, fue increíble. La verdad que la producción trabajó, no sé, más de 150 personas. Yo ahí puse una historia donde se ve una parte de la gente que trabajó impresionante. Impresionante. Y, nada, muchas horas, ¿viste? Esto del mundo de la música es muy sacrificado. Muchas horas. No estamos acostumbrados. Tanto sacrificado. Mucho trabajo. ¿Cuántas horas? No, arrancamos tipo, no sé, 6 de la mañana que empezamos y terminamos al otro día a las 5 de la mañana sin parar. Muerta, 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 cambiamos de locación y nada, ¿viste? Están todos acostumbrados. Pero yo no, para mí es un montón. Como que necesito en el medio una siestita. Pero bueno. Nada, la verdad que el resultado está... Hicimos un trap que no es de nuestra generación, de todos los que están ustedes y mía tampoco un poco tanto, pero se viene mucho en los jóvenes, a mis hijos les encanta y bueno, dije, quiero ir por ese lado, vamos a ver los traperos que me salen. Sí, la verdad que, bueno, el video había quedado como súper hot, es hot, pero era mucho más y cuando vi en mis hijas como cantaban la canción y nada, y como les había gustado y qué sé yo, dije, mandé a editar todo el video. No, casi no llegamos al estreno porque era como demasiado. Por eso está Mauro tan atento acá mirando. No, Mauro está atento a vos, me parece. A las preguntas. Después podemos cumplirnos un sueño y que entre a saludar un móvil de lámps. Está atento a las preguntas. Lo que vi en tus historias, Wanda... No, ya se repuso a la fiesta. Es que él se sabía las coreografías antes que vos. ¿Te las explicaba? Sí, cualquiera. A mí me cuesta mucho que se me... que me entren las coreografías. Te juro que en el bailando era pelea constante con mi bailarín en Italia porque no retengo. Y la final, sobre todo, que me dijeron, te tenés que aprender... O sea, en la final volvés a bailar todos los bailes más uno o dos nuevos. Y eran como doce coreografías. Le digo, yo no retengo. O sea, no me acuerdo. Me voy a lastimar. Había trucos. Le digo, me voy a terminar cayendo porque no sé lo que viene después. O sea, no retengo. Y Mauro se recalentaba porque fuimos dos días antes a Brasil para el videoclip y había una coreógrafa que vino al cuarto, me enseñó la coreografía y todo. Y Mauro me decía, no puedes ser tan hueca que no te entre. Y me dice, son los cuatro pasos de miércoles. Tendría que haber ido a él. Y estaba sacado. Y me los hacía. No, sí, sí. No, estaba sacado. Te hacía practicar. Él tiene mucha memoria. Y es muy aplicado y todo se acuerde. Yo no me acuerdo nunca de nada. Ni facilidad en el cuerpo. Así que eso. Escuchame, Wanda, ¿por cuánto viniste? Me voy el domingo. Relámpago. Me voy el domingo si estamos grabando también otro video. Y bueno, nada. Y preparando un poco, bueno, unas reuniones también con Telefe. O sea, estás grabando el cuarto. Se viene, se viene en... ¿Cómo se llama? El cuarto o el quinto. Ah, amor. Amor, no sé si lo puede decir. Maxi, ¿puedo decir nombres de canciones? Sí, dijo. Acá no pido. Amor, ¿cuál? Amor algo. Amor prohibido. No lo dejo. No lo dejo a mi país. No, no sé. Ni vos sabés que los nombres de los temas. No, no, los nombres sí. Hay muchos para sacar. Bueno, Tóxica, que lo conocen. Hay otro tema que se llama Milano. Milano. Milano es el que todo el grupo quiere que salga. Está muy bueno. Milano y, bueno, cantado en italiano. Ah, qué bueno. Muy bien. Andrabo, Cheli. Sí, cuéntamelo. Y después hay otro que, bueno, hay uno, Amor verdadero, que le escribí a Mauro. Ah. Tóxica, ¿por qué? Tóxica. Tóxica tendría que haber... ¿Qué pasó? No sé. ¿En qué te esperaste? No sé. No, está bueno. Les va a gustar. La historia de una amiga que te contó. Es todo diferente. ¿Qué dice? No lo escuché. Si fue la historia de una amiga que te contó algo. Sí, la historia de gente conocida. De una chica tóxica. Gente conocida. Gente muy conocida. De una chica conocida, chica tóxica. Todos tenemos un poco de toxicidad. Sí, sí. Bueno, andá a ver el video. Después, Ángel, me decís a ver qué te pareció. Me mandamos un privado si te pareció un... No, no, yo te voy a dar mi devolución. Si no te gusta en público, no. No, porque la devuelvo... Sí, pero las críticas se hacen en privado. Ah, no. ¿Quién dijo eso? No, 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 no. Es que decimos, chica, aguantan. Yo a mis hijos los reto en privado. Bueno, pero tú, chico. Pero vos no sos mi hija, aguanta. Si Ángel no publica nada, ya sabemos. Sí, claro. Vos estás haciendo música, hay que bancarlas. Claro, si no publicás nada, ya sé que no te gustó. Y queda ahí. Ahora, muchas de las chicas que están sacando temas usan... Se me cortó, no escucho. Digo, muchas de las chicas que usan temas, que sacan temas... ¿Qué qué? Digo, las chicas que sacan temas están usando mucho el autobiográfico. Claro. ¿Qué porcentaje tenés vos de autobiográfico en los temas? Todo. ¿100, 110? No, este lo escribí todo yo. Por eso, más utilizo. Por eso, todo tuyo. Sí, todo sale de vos. De tus vivencias. Sí, sí, sí. Todo lo que viene ahora es 100% mío. Aparte, en italiano nadie de mi equipo habla. Me dicen, no sabemos qué estás diciendo. Se te cargo de lo que estás escribiendo en italiano. Pero es todo mío. O sea, tóxica, amor no sé cuánto, todos son bien de adentro. Amor verdadero, tóxica. Milano. Milano. Y es la vida de ellas. Les conté todo, todo. Milano. Sí, mi vida. Mi vida. Autobiográfico. Ahora, cuando arrancaste con la música, que no fue hace tanto tampoco, muchos se te mataban de la risa, pero metiste ya dos hits. Ah. Te vi en la brecha ahí que los pibes estaban enloquecidos. Porque los pibes la aman. Lo veo y lo quiero, está por todos lados. Sí, la verdad es que no lo imaginé nunca lo que pasó con Bad Bitch. Bad Bitch es tremendo. Yo pensé que iba a ser para gente grande. Me imaginé que iba a ir. Y la verdad es que me mandan videos de nenes, de bebés. Vos un día antes de sacarlo me dijiste, vas a ver que te va a gustar, vas a ver que es pegadillo, vas a ver que la va a pegar. Es buenísimo Bad Bitch. Sí, sí, pero para tu estilo me imaginé que podía pegar, pero no en los chicos. Yo flasheé como que era más para nuestra generación. Y me parece como que pegó más en, no sé, en los adolescentes, en la gente joven. Bueno, en la gente grande también, obvio, pero es increíble. Nos está matando con la daquilina. Nunca me imaginé. No, y aparte la gente hace una frase y dice, porque soy una Bad Bitch. Es como que quedó como el latiguillo. Sí, quedó, quedó. Lo veo y lo quiero. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil este ambiente. La música, uno piensa que decís, bueno, dale, hago música. Pero no, es, la gente que te escucha es como, viste, muy, es complicada, ¿no? O sea, la gente es detallista. ¿Es el sueño o la pedazo? No, no, no. Esperan un buen ritmo. Pero estás cumpliendo el sueño de todas las que sacaron temas y no lo escucha nadie. Sí, que está lleno, Reina. Que lo escuchan ellas nada más. No, es que hay dos o tres que sacaron como diez temas y ahí no sabemos cómo son. ¿De qué tratan? No, pero quizás sacan en algún momento uno y después la pegan. Estamos esperando. Lo difícil es lo que pasó. Viene larga la espera. Hay unas colegas tuyos que no me han arrancado. No, de movida la pegamos. No las hicieron, no la pela. Sí, yo siento que me gusta lo que hago y siento que le meto todo como hago siempre. También a mí me mataron cuando ibas a conducir Masterchef. Es una cosa impresionante. El hate que tuve antes de empezar. No había dicho ni buenas noches a todos y me estaban matando. Y después, bueno, la gente compra o no compra, le gusta o no le gusta. Yo creo que... Está igual a Zaira. Nada, hay mucha... ¿Sí? Estás igual a Zaira y estás hablando con el mismo tono de voz. O no, gorda. Estás igual. Estás igual pareciada. Pero vos no das tantas vueltas. Un gran piropo. Bueno, la... Vos no das tantas vueltas como Zaira. Claro. Vamos al punto. No, no, yo soy más directa. No, pero el equipo mío, por ejemplo, me había propuesto para empezar en un canal de YouTube que yo no tenía seguidores, nada, de hacer colaboración, tipo arrancar con una colaboración. Yo le dije, no, quiero arrancar sola. Me dijeron, no, pero es difícil. No es que de un día para el otro no son las historias de Instagram que tenés, tipo, de la noche a la mañana, no sé, tres millones de visualizaciones. Me dice, acá es rejodido en YouTube. Bueno, yo quiero empezar de cero. No, pero bueno, pero si nadie te escucha la canción, quiero sola, decía yo. Y bueno, nada, ahora empezaron a... Al revés, a ofrecerme un montón de cantantes. Y yo cada uno que me escribe, digo, ¿qué? O sea, ¿conocen mi música? De los grosos. De los grosos. De los grosos, mal, pero mal. Y me escriben y me dicen, tipo, me encanta Bad Bitch, soy fan de Bad Bitch. Es que buenísima, Bad Bitch. Pero que yo soy fan. ¿Quién es, por ejemplo? Así que, bueno, nada. Hay que seguir ahí. Vayan a ver Mone y después me cuentan todos en privado. Ay, no, público te contamos. Me voy porque te están matando. ¿Quién te está matando? No, mi amor. Mi amor. Hay otras que se agarraron de cantantes conocidos y tampoco los temas funcionaron. O sea, para mí está bien por dónde va. Es la tuya, si funciona, funciona. Hay otras que qué, no escuché. Que se agarraron de cantantes conocidos. ¿Hay otras que qué? De cantantes conocidos. No quiero decir la china con el polaco. Cuando no me la hagas difícil. Digo, varios se agarraron de conocidos. No, boludo, pero no te escucho. Decirle que te cortas. Se escucha bárbaro. Qué malo. Se escucha perfecto. Esperá, Maxi, espera, espera. ¿Y quiere hacer shows? Ángel, pregúntale vos. Ahí está, Maxi. Están apurados por llevársela. ¿A dónde tenés que ir, Wanda? Se van a venir. Tengo que ir para allá. ¿Dónde tengo que estar cerrando? Sí, se van a venir shows y les voy a... Qué bueno. ¿Dónde? ¿Dónde son los shows? Nada, se vienen shows, se vienen shows. Qué bueno. Bueno, escúchame, antes que te saquen como una presidiaria, Masterchef, ¿cuándo arrancas? ¿Cómo una presidiaria? Mañana me reúno con la gente de Telefe, creo que a mitad de año. ¿Vos volvés a mitad de año para trabajar ya y quedarte esos meses? Qué bueno. Y esta vez... Sí, vuelvo en mayo. ¿Y esta vez Mauro se la está bancando mejor? ¿Estamos aprendiendo ya? Que le pregunte él. Vení, Mauro, llámalo, un segundo. Sí, llámalo. Andate vos y dejalo, Mauro. A ver. Encima está medio... Está medio dope, ¿no? ¿Está picado? Porque no. Genial. Es el día. No te da bola. No, no, no. Qué tímido que es. No apoya mi carrera musical. No va a ser el primero. Bueno, Wanda, gracias por el móvil. Movistar Arena, Luna Park, Gran Rex, hay un par de ellos. Me encanta. Muy bien, muy bien. ¡Wow! ¡Impactante! Muy bien. Tomá pa' vos. Me están tirando a Agosto, no sé si llego. De Agosto no sé si podés. ¿A Agosto qué? Pero ya están todo medio cerrados. Para Agosto. Y hay algo ahí en Agosto para el Gran Rex, hay un montón de cosas. Me encanta, invitanos, no te olvides. Luna Park. Sí, vamos todos. Hay que hacer más temas. Movistar Arena nos invitaron también a hacer... Vamos a ver. Desde el día uno apoyamos tu carrera musical, así que invitanos. Vos desde el día uno, Ángel, es verdad. Esta vez sí. Y me dijiste que ibas a participar. Con todas las veces que te critiqué, te dije sí, esto sí. Esta vez me apoyaste. No, sí, vos abonaste acá. Y vos me cagaste y no me metiste... No, al tema le abonamos. Sí, sí, sí. No me metiste ni un bolo en el video. Es verdad. Yo posté cuando no era nadie en la música. Sin Movistar Arena. Este video todo lleno... Pero este video lleno de mujeres en bolas no te iba a gustar. No, no, pero bueno, no importa. Si hay dólares que vuelan los euros. Sí, claro, todo. Euros o dólares. Dólares truchos son. No importa. Dólares truchos. Vos tenés los verdaderos, por ahí algunos me tirás. Bueno, Wanda. Yo te voy a meter en un video que esté bueno. Dale. Gracias por el móvil. Te mando un beso grande. Y ahora lo vamos... Gracias para todos. Gracias, chicos. Gracias. A quedar ahí, Santi. Dale, vaya la hormona. Chao, gracias. A ver qué pasa con esta presentación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Claro, no sé. ¿Qué hay ahora? Y ahora van a sacar seguramente el tip. No tiene que hacer nada, pero digamos que las notas son bastante breves para todos los medios. Con nosotros fue el medio con el que más habló. Vino en esta Ferrari, la pueden ver. Cuidado, Maxi. No sé si están viendo acá, vino Gamba, Wanda. Qué linda. Así que no es la de la serie de Coppola, la negra. Qué hermoso. Esta es la roja. El de Carmo. Y les muestro a Mauro. Si quieren ver a Mauro Icardi acá. A ver dónde está. Ahí lo ven. Vamos a mostrarles a Mauro. ¿Lo ven acá? Ahí está. ¿Mauro? ¿Se lo ha subido la Ferrari? Bueno. Vamos a ver. Algo va a ser, ¿eh? Llega a poner primera y... Es una tragedia. Después la lleva, ¿no? Una tragedia. Así que vamos a ver. Ojo, ¿eh? A ver hasta dónde van con la Ferrari. Sí. Sí. A ver si se va. Mauro dirige porque es el que sabe prender la Ferrari. Prende la luz. Es todo. Mauro, ¿vos sos el que maneja la Ferrari? Sí. Bueno, no quiero hablar. Se ríe. Prende de pocas palabras. Yo creo que está esto a ser un móvil con la Mauro, ¿eh? Sí. A ver. Bueno, tenemos un rato. No sé, a ver. Opa. Suena, ¿eh? Me da con la acelera. Sí. ¿Viste, era? Sí. A ver. Mauro, te quiere saludar Ángel, nada más. Un saludo. Ojo, ¿eh? No, no está cerca. Está cerca. Escúchame, Santi. Solo está Wanda, no fue Zayda, no fue la madre, nadie. La madre sí vino. Los hijos no vinieron. Y después hubo algunos amigos. Estuvo Georgina Barbarosa. Tuvieron algunos participantes de Gran Hermano. ¿Vino? Sí, Georgina vino, sí. Sí, viste que Georgina en todo acontecimiento artístico es de apoyar. Claro, claro. Apoya la cultura. Así que vino. Sí, sí, sí. Darín. Darín. Así que estamos, a ver. Claro. Llega Darín. Mauro me da la espalda, no creo que quiera. Está preocupado. Claro, exactamente. Bueno, déjalo, Mauro. Después hacele nota, si podés. Y a Norita también, preguntale si se paró. Dale. Se paró, dice. ¿Al parado de novio? Se paró. Norita. Norita estuvo todo el tiempo esquivando a la prensa. A ver, acá la tenés a Norita, a ver. A ver. Norita. Vamos a ver si la podemos mostrar. A ver. Norita, te quiere saludar Ángel. ¿Puede ser? Pero te quiere mandar un beso. ¿Puede ser? Norita, un segundo. No quiere saber nada, Norita. Ay, ¿qué le pasó a la familia Guandana? Menos mal que existe Wanda. A ver. No, y Zaira también nos da móvil. No, Zaira sí, Zaira ha mejorado con el tiempo. Ahí nos corremos, sí. Es un evento muy difícil. Es medio complicado acá. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Madison Square Garden. Sí, la verdad es difícil. Es una marca de cines, ¿no? No, en el casino. ¿Casino? Ah, en el casino. Acá está la... Bueno, Santi, en un ratito volvemos. Estamos en el barco. Dale. En un rato volvemos al móvil. Pónganme PNT, chicos. Ya viene Silvia Zuller. En un minuto vamos a estar hablando en vivo con la Zuller por primera vez. Acá en LAN, pero tiene oficio. 102 Mujer te da una extra energía, belleza y salud para tu día. Con energizantes de origen natural, colágeno y omega 3. 102, activa tu versión, activa. Mirá. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer, activa tu versión, activa. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las proteges con el nuevo látex super lavable de Casa Blanca, super fácil de limpiar y no deja aureolas visibles en la superficie. Casa Blanca, viví tu hogar, mirá. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina, o la de las primeras citas, o la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex super lavable de Casa Blanca. Casa Blanca, viví tu hogar. ¿Sabés por qué DAV es el mejor cuidado para todas las axilas? Porque tiene un cuarto de crema humectante y vitamina E. Proba DAV y sentí la diferencia desde el primer uso, mirá. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Y sabías que la caja está con vos 24 siempre. Así es, porque ahora, en cualquier momento, y estés donde estés, podés gestionar todo lo que necesitas para tu auto desde WhatsApp. Mirá. En la caja estamos con vos 24 siempre. Y por eso ahora podés gestionar todo para tu auto desde WhatsApp. Tener tu documentación para circular, pedir asistencia mecánica, descubrir coberturas y más. Agendalo y tenerlo todo de forma fácil y rápida. La caja, todo para vos. Y acá está con nosotros por primera vez la gran Silvia Zuller en LAM. Bienvenida, Zuller. ¡Qué guay! ¿Cómo estás? Hola. Hola, tanto tiempo, tantos años. ¿Cuántos años? No sé, una década. Es fácil. Sí, porque vos estabas en el 13, allá a Constitución, a la mañana. Y vos no madrugabas. Me invitabas y yo ni en pedro. Ni en pedro. ¿A qué hora arrancás? 8 de la noche. A las 3. ¿3 de la tarde? Sí. Ayer antes de las 3 me mandaste un mensaje y me voy a dormir. 10 y media de la mañana. ¿Cómo a 10 y media de la mañana me voy a dormir? Porque me despierto. ¿Te desvelás? Sí, no me meto en TikTok, me voy a dormir de nuevo. Estás mucho en TikTok. Sí. ¿Pero qué, vivís de noche y dormís de día? Claro. No, yo como soy sola, independiente, tengo un libre albedrío total y absoluto, por suerte. Hago lo que se me canta. Duermo cuando quiero, voy donde quiero, como cuando quiero. Hago lo que se me canta, chicos, por suerte. Alguna vez, algunos de ustedes van a saber, porque la gente te dice, ay, sola. No, no estoy sola, estoy conmigo. Yo me quiero, me adoro, me amo. No, estoy enamorada de mí. Te encanta. Es más, es más, si fuera hombre me caso conmigo. No te molesta la soledad. Eso es genial. Te acostumbraste. No puedo aguantar a nadie, no puedo aguantar a nadie a lo mío, no puedo. O sea, no puedes dormir con alguien. ¡No! ¿Por qué? ¡No! Te das vueltas, lo ves, ¡ah! ¿Una siestita, algo? ¡No! Nada. No, no. Nada, toco y me voy, pum. Siempre fui tachango. ¿Siempre? Siempre. Después de, bueno, aquel señor. Sí, mi vida es después del señor. Después, claro. Y siempre fui tachango. No puedo tener una relación así de... Bueno, tuve, sí. Sí, claro. Tuve. Tuviste varias. Y antes de... No, tuve una muy importante de acá, del canal, 13 años. Sí. Ah, sí, lo comentaste. Yo tampoco les voy a preguntar por todo. Antes del señor, del tango. Sí. ¿También eras de tachango? ¿O ahí sí tenías más parejas estables, más de novios? No. ¿Vos estuviste casada? No, es que siempre estuve casada, porque yo... O sea, ¿fuiste del papá de Marilyn? No, siempre estuve... Chicos, me olvidé, porque no, si no me matan. Mis ularmaníacos, besos, besos, acá están mis uñas. A mis tiktokers. No, que después me marchan, si no. ¿Tienes todos los colores? Sí. ¿Te las haces vos, no? No, no, no. No, lo que pasa es que yo me puse de novia a los 18, a los 20 me casé. Me separé, enganché al papá de Marilyn, médico... ¿Enganché? Sí, yo quería un médico. ¿Por qué querías médico? Porque me gusta la medicina. Vos eras la secretaria de él, ¿no? Yo trabajaba en el sanatorio Mitre y estaba a la vuelta en Sarmiento, en los consultorios externos. Y tenía cinco médicos a mi cargo. Y nada, una compañera mía me dijo, ay Silvia, no estás aburrida, siempre sola, venía a cenar a casa un día, qué sé yo. Y bueno, fui a cenar y me presentaron. Mi marido tiene alguien para presentarte, me dijo. Y bueno, me lo presentaron a Miguel y bueno, ahí me enganché. Y me fui, quedé embarazada enseguida, me fui, como él trabajaba en Quilmes, en Quilmes, me fui a Quilmes. ¿Y estuvieron? Y nació en Quilmes. ¿Cuántos años? Uno. Lo que duró fue el embarazo. Casi un touch and go. El embarazo, ya los siete meses ya me dejó durmiendo sola y ya se fue. Se fue por otros lados. Por otros lados. Recornuda fue. Agarró otro camino. Recornuda, como todos los médicos. Ah, son muy infieles. Ah, sí. Más que los conductores. Ah, interesante. Sí, no, los médicos en las guardias y eso, se bajan a todas. Sí, sí, terrible. ¿Vos fuiste siempre sexual o más o menos? Ay, lo que pasa es que yo cambié tanto. Son etapas de la vida, digo, pero... Y ahora el sábado que viene cumplo 38 años en los medios. Empecé en el 86. ¿36? Sí. Estoy arañando ahí los 40. Pero sí, yo era palo. No me gusta que me seduzcan. Palo y de la bolsa. Yo veo que vos estás atrás mío queriendo algo. Directo. Me voy para otro lado. Soy yo la que pone el dedo y yo marco y yo digo, quiero ese. De chica pensabas que ibas a hacerlo. Entonces siempre era palo y de la bolsa, palo y de la bolsa, palo y de la bolsa. ¿De chica querías ser famosa o fue algo que se fue dando con las circunstancias? No, se fue dando. Se me dio. ¿Qué te imaginabas cuando eras nena? No, no, no. Lo que pasa es que yo desde que nací, yo ya nací con estrella, con carisma, con todo. Yo antes de ser famosa ya era... ¿En el colegio eras así? ¿Entrabas a quilombo, hablabas? Sí. ¿Tambabas la atención? Sí. Teníamos en nuestra señora del huerto, en Villa Pordón. Teníamos en el colegio una sala de actos y bueno, la primera actriz siempre fui yo. Curiosa. Tremenda. Tremenda. Y antes de ser famosa, yo ya era famosa. O sea, por donde ibas llamabas la atención. Sí, chocaban, pero chocaban, en serio se los digo, chocaban los colectivos, los autos se subían a la vereda, era un escándalo más que ahora, porque ahora como soy Silvia Azula, viste todo el mundo, pero antes era desconocida y era, no, era terrible, terrible. Por eso a mí la fama no se me subió a la cabeza. Yo siempre digo, yo soy pueblo. ¿Saliste con pobres? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Mantuviste alguno? O sea, un empresario, un millonario, en mi vida no hubo. Bueno, al señor le iba bien. Sí. Bueno, sí, tenía un buen pasar. Sí, pero... Miserable. Ah, bueno, bueno. Claro. Tenía una linda casa, unos lindos autos, te llevaba de viaje, te regalaba a tu voz. No, no, de viaje, no, nunca, no, 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 porque decía, si viajamos, tengo que pagar, porque nadie me conoce. Y pero... Afuera tenía que pagar. Claro. Pero por acá tampoco iban de viaje. Mirá qué locos. Claro, decía, tengo que pagar, nadie me conoce, tenemos que hacer la fila, todo, qué sé yo. Ah, no, una locura. No, viajar nunca. No, no viajé. Al único lugar donde viajé fue a Paraguay, con él. Tenía que trabajar. Ah, o sea, solo por trabajo. La compañía en el año 89, que fue cuando cayó Stroessner, me habla mucha gente de Paraguay, les mando un beso. En el año 89, en Paraguay, yo estaba en el Hotel Guaraní, cuando cayó Stroessner, el dictador, y entró una bala en el piso 10, donde estábamos parando. Y yo llorando abajo de la cama, digo, tengo que venir a morir a Paraguay. No me puedo morir en Miami. Pero bueno, no importa, los quiero, Paraguay. Silvia, si no está. Decí que es inimputable. No se van a ofender. No se ofende. No, no, yo siempre digo... ¿Te fuiste enojada de Paraguay con los programas, ya que te trataron mal? ¿El bailando, qué hiciste? En el año 17 me fui al Bailando de Paraguay, que todo el 17 me hizo afuera. ¿Por qué? Porque nunca bailaste nada. De chorra. Sí, por eso te cuento. En el 17 me contratan y me mandan para bailar. Al Bailando, sí, el Bailando de Paraguay. Acá pasamos algunas. Seis meses en el... Y después, el jurado en Bolivia. Y era, todavía sigue ese régimen así, viste, de quienes son una dictadura. Yo digo, qué hincha pelota, no me rompan. No, aparte a mí no me gusta bailar. No sé bailar, soy de madera. No, no quería. ¿Pero fuiste a bailar? No, pero sí, pero yo en el contrato puse que me echan en la primera o en la última y yo cobro todo el contrato. Está perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué hice? Hice todo mal para que me rajen. En la primera. ¿Y te rajaron? Sí, en la primera me salió mal. La pollera amarilla, esa fe. La pollera amarilla. ¿Y te quedaste un par de galas? No, no, no. En la otra, en la disco, hice todo mal. Es difícil la disco. Te querías ir. No, es que no me sale el movimiento ese, viste, que hacen así. El dedito. No me sale, ¿qué es esto? No me sale. Es así. Sí, para arriba. Pero allá tenías previa también, como acá había previa o entrabas y bailabas. Así. O sea, entrabas, bailabas y chau. Te ponían el puntaje o hablabas. No, no, pero lo que pasa es que me recibieron muy mal en la televisión. Hasta de puta me trataron. ¿Hallá, en Paraguay? Sí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. ¿Así directamente la palabra? Sí, sí. Todo es divino, pero la televisión, chicos, nos copian todo, pero mal. Es que me hablaron de una persona que es propietaria de un canal que pone mucho... Una señora, me dijeron, ¿sabés quién me acuerdo? Electra, ¿te acuerdas de Electra? Que la habían llamado en su momento y finalmente nos la dejaron firmar por su condición sexual. No sé, no sé. Hace unos cuantos años ya. Hay mucha gente de Argentina que ha ido a trabajar a Paraguay. Pero ¿quién te dijo que? Sí, sí. Justa te dijo un panelista. El fan. No en el bailando. Son divinos. Como que vengo ahora acá y me tratan todo de... ¿Acá? Sí, horrible. Acá sería imposible, no crees. Bueno, igual no me interesa. Me extrañó que te ofendas tanto, porque vos contaste cosas. No, como lo dicen acá. Vos contaste cosas. Pero sí, no me importa, pero yo fui como una celebrity a trabajar. O sea, ¿no te trataban como estrella? Sí, o como persona, como quieras, pero tratame bien. Claro. No me ataques, no me minimices. Claro, ¿por qué todo el mundo siempre quiere pisarme, pisarme, pisarme? Y aparte son divinos los paraguayos, Silvia. Sí. Son recontra cáridos. Pero eso ya no es en la tele. Por ahí dan los medios. Claro, los medios, no el público. Me encanta, no. El público no. No, el público no. La gente divina, los shopping, los autos. ¿Qué te pregunta la gente por la calle? ¿Acá? Sí. No, de todo. De verdad, soy muy, muy, soy muy querida, muy, muy querida. Incluso cuando cruzo una avenida, en vez de mirar dónde están los autos, miro para el otro lado, porque si no se ponen todos los colectiveros, taxistas, los autos, todos a tocarme bocina. Y cuando hago así, ya empiezan todos. Pero si uno te dicen, te quiero ver en la tele, te quiero ver en el teatro. Ay, todo el tiempo. Sí. ¿Cuándo vas a la tele? ¿Cuándo vas a la tele? ¿Cuándo vas a la tele? ¿Cuándo vas a...? Bueno, acá me tienen, en la tele. Teatro o nunca más. Y yo digo, chicos, no voy a la tele porque no me pagan. Y cuando me pagan, como ahora, me cojo. Me mata. Me mata. Gracias. De nada, de nada. Un millón de dólares esperan allá a la salida. Estamos en un momento, un presupuesto amplísimo. En pesos me alcanzan. Escuchame, ¿y teatro o nunca más? No, 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 teatro. No, porque te acordás, Marisa, yo trabajé con Marisa en el año 95. ¿Vos hiciste cuántas temporadas? Hace 30 años. ¿Cuántas temporadas hiciste vos? Oh, mil. Encabezaste un montón de obras. Siempre encabezé. Siempre fui cabeza de compañía. Sí, todos los 90 y parte de los 2000. Pero hice muchas obras, no me acuerdo los nombres. No, no, todos son buenísimos los nombres. Marisa también quiso olvidar todos los nombres. No, no es olvidar, realmente. Se te confunde porque son nombres muy culturales. No. No, no. ¿Sabés con cuántas hiciste? Con cuál. Porque se te asociaban con lo que estaba de moda en el momento. Claro. Estaba de moda Tango Feroz. Entonces debuté con Tanguita. Tanguita Feroz. Claro, era genial. Qué genial. Cambiaban. Eran geniales. Después, por ejemplo, hubo otra Armagedón. Era Arma Tetón. Sí. No, es título cultural. Claro. Pura cultura. Era genial. La noche de las pistolas frías. Esa es con Marisa. Más loca que la una vaca. Con Marisa en el Tabarice. Más finas que las gallutas. Más finas que las gallutas. Sí, eran. Hicimos la noche de las pistolas frías. La noche de las pistolas frías. Qué bien. Yo también el camarera al lado de ella. ¿Cómo era el elenco? Y ella con... ¿Bradón, Callejón? Ah. Todas. Un cuarteto. Sí, era. Un beso a Cristán y a... Y dice. Y dice. Sí. Sí. La rompían. Siempre. Fue muy bien siempre en el teatro. Muy bien. Yo siempre llenado. Sí, sí, sí. Nos llenamos. Sí, sí, sí. Nos hicimos a Margar. Hacíamos tres funciones que no existía hacer y se volvió a hacer tres funciones de la cantidad de gente que quedó afuera. ¿Y se llevaban bien? Sí. Bueno, con Silvia siempre tuvimos una excelente relación. ¿Algún cruce tuvieron? Sí, hemos tenido cruces también porque somos las dos directas, pero nuestros padres eran amigos. Claro, porque el papá de ella era el gerente de Banco Provincia. Era el gerente de Banco Provincia. Mi papá era tesorero de Banco Provincia. Eran muy amigos. Eran muy amigos. ¿De la misma sucursal o no? No. Ah. No. Pero la colonia de vacaciones de Banco Provincia está... ¿Compartían la colonia? Sí. Sí. Es bueno, qué genial esto. Yo le revisaba las polleras. Me encantaba las polleritas también de tu hermana. Todas las revisaba el placar. No se la nombra. No, no importa. No, no la odias. Estoy hablando de otro momento. No nombremos a tu hermana. No, no, estoy hablando de otro momento. Me gustaba mucho la ropa de ellas. Bueno, la colonia de vacaciones de Banco Provincia estaba a ocho kilómetros de Tante. Entonces íbamos siempre y nos encontrábamos y ella es más chica, que yo era la edad de la que nombro antes. Bueno, bueno. Entonces en la... Tampoco la digas. No, no, no. Estaba más del lado de ella. Yo soy más grande. Pero la pasábamos barro. La pasábamos barro. La colonia divina. Sí, es divina la colonia de Banco Provincia. ¿Compartieron algún amor? No, amor no. Vos conoces de todos los míos, pero no amor ninguno. Compartimos... Está pensando, está pensando la lista. La lista es larga. Va dando vuelta la lista. No, me parece, no sé, me parece. Contame, recién las escuchaba. Porque esta salió con mucho, yo también. Yo salí con medio país. Ya salió con mucho. Medio. Medio vos y medio ella. Sí. Sí, entre las dos salimos con un país entero. Recién las escuchaba. No sabés cómo la venían a buscar a ella. Eso escuchaba que hablaban ahí afuera. ¿Al teatro? Sí. A todas las estaban buscando. A todas, pero bueno. A ella, estábamos hablando de la Pradón. Fernanda, porque hacíamos... Doble fila. No, sabés que hacíamos como competencia a ver quién recibía el mejor regalo. Ay, qué divina. Quién te llenaba el camarín, te sorprendía porque Romeo, que era el boletero que no se sigue estando, no creo que esté Romeo todavía en el Tabariz. No me acuerdo. Era el tipo onda, el que cubría a los muchachos que venían a dejar obsequios. Le decía, ¿qué querés que le pongan en el camarín, en el pasillo, en la platea? En el pasillo, para que vean. Bueno, la Pradón, los ramos de flores. No. ¿Desde dónde empezaban? ¿Desde la vereda? 50. ¿Más? 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 Lo que pasa... ¿Sabés de quién lo recibía? De Fernando, un morocho de ojos verdes divino. No sabés lo que era una bomba. Que se quería casar con ella, que era el dueño de un supermercado muy conocido. Ay, ¿cómo no se casó? Ay, qué barra de ella. Yo le decía... Qué pena. Pero Alejandra, ella estaba saliendo con este pelotudo jugador de fútbol de arceno que le pegaba, la pateaba por abajo de la mesa. Sí, le pegaba. Un horror. ¿Vos lo veías eso? Sí, fue un horror. No, ella contaba y venía con toda la pierna negra. Ay, pobrecita. Sí, le pegaba, pataba por abajo de la mesa. Y yo le decía, casate a Alejandra, ¿por qué se pará? No importa. Hace algo. Y ella no quería. Quedate con un supermercado. Claro. Sí, el supermercado, ¿con qué letra empieza? Con Jota. Ah, bien. En el caro. Sí, el dueño. Sí, el caro. Uno de los más caros. Sí, claro. Se cambió de dueño. Bueno, está bien. Bueno, en ese momento siempre fue uno de los más caros, ¿no? No, obvio, obvio, obvio. Unos relojes le dejaban en el camarín que se lo queríamos robar. ¿Qué era así lo más grandilocuente que le dejaban? Lo más costoso. A mí me dejaron un auto en la puerta, pero papá me lo hizo devolver. Papá me lo hizo devolver. ¡Qué hermoso! No, no, divino. Es que no. Me dejaron un auto en el tabariz. ¡Qué lento, papá! Un BMW. Un BMW. Un BMW. Sí. Y el Carlos Paz, un... ¿Piti Cruz? Sí. Un Petit Cruz, ¿no? Sí. No, un Petit Cruz no. El escarabajo convertido. Ah, sí. Sí. ¿Y? ¿Qué papá un es? Los dos devolviste. Papá era muy jodido. Papá era terrible. Papá no... Pero el segundo no lo hubieses avisado a tu papá. ¿Pero para qué le contaste? Le hubiese dicho que lo compraste vos. Lo compraste de mis viejos... Sí, los dos. Sí, sí, sí. ¡Mira qué empresarios que eran! Sí, sí. Sí, gente. Ah, famoso no regala también. Y claro, ¿por qué? Bueno, a la otra... ¿A Alejandrito? No, a... ¿Casejón? A P. ¿A quién? ¿Quién es P? ¿A qué es P? A Pradón. Ah, a Pradón. A Pradón también. Un... ¿Un qué? Un autito. ¿Un autito? Un político, sí. Ah, bueno, sí, claro. El auto blanco que le regaló. Sí, sí, sí. Uno que costó como presidente de paso. ¿Qué implicaba eso? Ah, déjame, nunca entiendo si se quieren con Pradón o se odian, Julio. No, yo la quiero. Lo que pasa es que ella siempre desmiente todo lo que yo digo. ¿Y a vos te saca de las casillas? A mí me saca de las casillas la mentira, chicos. O sea, porque son cosas que viste. Porque yo viví, aparte yo no sé mentir. La Pradón me dice, no, Silvia inventa, dice cualquier cosa. No, chicos, resisto 38 años de archivo. El sábado que viene cumplo 38 años en los medios, chicos. El sábado, ¿sabes la fecha en que arrancás? La pelea con Pradón. Alejandra Pradón versus Silvia Zuller. Silvia Zuller versus Alejandra Pradón. Esa risita. ¿Somos amigas? Ay, dame la mano, Alejandra. Así. Qué linda. Mi amor. Me parece una falta de respeto total. Una persona que no tiene la trayectoria, aunque sea de pocos años que tengo yo, que no tiene el poder de convocatoria, de llenar teatro como tengo yo, que nunca hizo temporada, que sea tan irrespetuosa de decir, yo voy a encabezar encima de ella. Con Silvia, vos sabés, todos saben, que nos llevamos bien, está todo bien. La verdad es que es una estupidez, Silvia, todo esto te lo digo en la cara, porque estaba todo bien, y sabés muy bien que habías dicho que sí. ¿Alguna vez trabajaste con Pradón en algún teatro? Eh, una vez, a la noche de la fiesta de la fiesta. ¿Y la relación cómo fue? No, fue buena. Fue buena. Fue buena. Yo te cedo el teatro. Anda a trabajar acá los pasos. Vamos a ver. Yo te dije que te... Vamos a ver lo que hacés. Más que mover ese culo gordo que tenés para un lado y para el otro. Bueno, bueno. Pobrecita ella, vení. Buah, está bien. Esto termina mal, ¿eh? Yo soy una hueca, no puede ser nada. Bueno, bueno, bueno. Querías hacerte la cola como yo. Basta, basta. Sí, como vos. Sí, me dijiste que no te habías operado. Sí, me dijiste que no te habías operado. Sí, me dijiste que no te habías operado. Aleja. Te hiciste una lipotermía desde abajo. Toda una liposucción en todo el cuerpo. ¿Para qué? No tiene cara de malo que el que se se ve. ¿Esto está operado? ¿Esto está operado? ¿Esto está operado? ¿Esto? ¿Retoque de colita? A ver, pare, pare. ¿Todo? La mía es natural. Y dijiste de San María, ¿cómo la tenés? Bueno. Tienes que pasarte la cola. Mi cola está perfecta. Traigo una amiga. Quiero ver este beso. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo con vos no encabezo porque yo me voy para arriba y puedo, ¿sabés? Puedo trabajar con Carmen Marvieri. ¡Qué marco fría! Estoy helada, estoy muerta. Para que no digas que estoy gorda después vos. Este es el beso típico de la falsedad de la parándula. ¿Por qué? Ven acá. Un beso, vení. ¡Uy, le dio un beso en la boca! ¡Ah, bueno, Polino! Tenés que respetar a los grandes. Sí, por eso le respeto a Carmen Marvieri. Me enteré, hablaste horrible. ¿Por qué? Yo no te caía bien antes. Sí, no sé, hablo de tantas cosas. ¿Por qué te olvidás? Sí. ¿Te digo algo? Dijeron que vos ya estabas como acabada en Carlos Paz y que necesitaban una figura fuerte para estar con vos. Claro. Por eso me pusieron con vos. Por eso vas vos. Claro, por eso voy a encabezar ahora yo. Bueno, me voy a reír mucho. Anda, Alejandra, anda a ver, si llenás 100 personas en toda temporada va a ser mucho. La gente se va a sorprender porque nos llevamos muy bien. Tengo mucho más inteligencia que vos. Chau, Alejandra, te aplaudimos. Ay, gracias, el primer aplauso, Silvita. Qué divertido. Por eso no entiendo, ¿se odian, se quieren? No, lo que pasa es que... Por eso seas hueca. Siempre. ¿Fue o se hace? No es. ¿Es o se hace? Sí, no, no, es hueca, pero para negocios es rápida. Es rápida. Pero yo cuando estaba, venían a casa. Sí, íbamos a comer. Ay, se juntaban a comer. Éramos una familia, no. Sí, qué linda familia. Venían a mí. Sí, así, de 30. Como disfuncional. Como disfuncional, pero vos sabés que era un lindo grupo. Sí. Éramos muy unidas. Matarían de la risa. Y porque era todo muy cerradito. No había 400, bebé. Éramos cuatro. Eran contadas. Lo pasábamos bomba. Ganábamos genial. O sea, la pasábamos. Ganaban bien. Bueno, y en esa época yo, por ejemplo, estaba Cristian, mi hijo, ¿no? De tres añitos. Y la Callejón lo agarraba. Le decía, ay, mi amor, ¿viste cómo es ella todo? Cristian fue creciendo. Y estaba en cuarto año, me acuerdo, que nos invitó a Marley a ese juego que hace... Odisea. No, 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 uno que era del muro. Ah, sí, el del muro. El muro. Es el muro. Bueno, y le tocó con la Pradón y me pidió, me dice, ¿me das el número de Pradón? ¡Wow! Y yo se lo di. ¿Salió el padre? Yo se lo di. ¿Salió el padre? Yo creo que por cero. ¿Cuándo se enteró el padre? Mami. Se pudrió. Yo creo que por cero. Es grande, Cristian. No, pero en esa época él quería conocerla. Tenía 16 años. Quería conocerla. Se acordaba de chiquito. ¿Cuánto hace que no tenés relación con Cristian? Mucho. 15 años. ¿Y cómo hace? Nada. La vida continúa. No, no, estoy feliz. Estoy feliz. Asumí todo. El que quiere volver, que venga. El que no quiere volver, se pierden. ¿No pudieron nunca retomar la relación? No, ni tampoco sé por qué se fue, ni nada. No, 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 no. No, pero igual está todo bien. Porque hasta una época tuvieron. Y después se cortó. Hasta que terminó la secundaria. ¿Y se cortó por qué? 18 años. ¿Por qué se cortó? No sé. Un día no vino más. O sea, sí, sí. ¿Y no lo extrañás? Sí. Sí, lloré mucho. Sí, yo lloré mucho, pero ya está. Resiste el duelo. Ya está, chicos, ya está. La vida continúa. Ah, bueno, se ve difícil. Es llorar mientras la otra persona se está divirtiendo. Es difícil. No, pero no. ¿No te devuelve un hijo? Yo ya cambié, ya cambié. Ya cambié. Ya no me interesa. Si quiere volver, que vuelva. Soy la madre. Y si no quiere volver, que no vuelva. ¿Y con Marilyn, cómo es la relación? No, no, bien, bien. Tampoco una cosa guau, ¿eh? Son muy perfil bajo, muy raro. ¿Te hizo abuela de...? Tuve dos hijos. De dos, ¿no? Un desastre. Dos distintos, bueno. ¿Tenés dos nietos? Sí, Francis Higuito. Ahora cumplen tres y cuatro años. ¿Y los ves a tanto? Y Benja. Sí, de vez en cuando. Mazo. Mazo. ¿Videollamada, algo? No. 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 No, pero la respeto. O sea, no te... Ella no quiere, bueno. ¿Ella no quiere que vos veas a los niñitos? No, no quiere. ¿Por qué? No sé, preguntarle. No, no. No sé. Pero, ¿pudiste componer con ella? Porque decís que de vez en cuando la ves, hablas. Sí, sí. Yo le mando mensajes, siempre. Sí, sí, sí. Siempre le mando mensajes. A veces contesta, a veces no contesta. No sé yo, no sé. ¿Vive acá en Argentina esa? Tengo dos hijos muy raros. ¿Vive acá en Argentina? Sí, 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 sí. ¿Cristian no? Sí. Ah, Cristian vive también acá en Argentina. Cristian vive en Libertador y Sucre. Y tiene... Le voy a hacer publicidad de 70-30, que son las cervecerías de él. Bueno. Y nunca ni un mensaje con Cristian, nada, ni un feliz Navidad o... Nada. No, no, nada, nada. Cumpleaños, nada. Como si estaría muerto. Es fuerte, ¿eh? Sí. Muy fuerte. Sí, pero ya lo asumí. Ya no me importa. En algún momento sufriste. Sí, yo estuve 28 años de mi vida llorando. Sí, sí. Silvia, ¿y eso es 100% culpa de Silvio, de vos, del nene que no quiso, no quiere? ¿Qué? No sé. ¿Nunca tuviste una charla, nada? Nada. No. No, no, no. Yo me considero... No existe la perfección. Sí. Pero yo me considero una buena persona, una buena mina. Nada. Les di todo mi amor y todo lo material. Nunca les dije que no a nada. Nunca les tiré el pelo. Nunca les puse un castigo. Creo que pequé de demasiado. Demasiado, demasiado tuvieron. Demasiado. Silvia, no te... Entonces, no entiendo, ¿no? ¿No tenés una teoría de por qué pasó eso? No. Nada. Porque si fuera uno, por ejemplo, Cristian, ¿viste? Venimos del pasado. Claro. Sí, de que les llenó la cabeza. Claro, claro, bueno. Pero bueno, y Marilín también. Bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que ya mi familia es muy disfuncional, todo raro. Este chico... Guido. No, Marcelo. Nunca trabajó, nunca estudió, nunca nada. Siempre estaba en mi casa pegado a mi madre y le llenaba la cabeza, la cabeza, la cabeza. Otra tuya. Claro. ¿Es cierto que tu hermano te pegaba, Marcelo? Sí. ¿Y le pegó a tu papá? Sí. Sí, sí, sí. Yo lo presenté, todo eso está en Canal 9. Porque tus papás, me acuerdo, yo te lo puse a contar. Sí, mi mamá sufrió... Tus papás le dieron mucho amor, lo adoptaron, lo criaron, lo mantuvieron mucho tiempo. ¿Y después qué pasó? El preferido, el preferido, sí, bueno, él lo dijo, él lo dijo. Que no disfrutó, bueno, se van a decir, ninguno de los dos velatorios porque estaba totalmente drogado, alcoholizado, ido. O sea, las adicciones lo llevaron a esta vida. Sí, sí, porque yo, por ejemplo, hay gente que está a favor de la adopción. Yo no estoy a favor de la adopción porque yo lo viví en carne propia. La sangre que corre por tus venas. Los genes se heredan. Entonces yo no sé qué sangre corría por las venas de este pibe que salió totalmente desquiciado. A mí no lo viste más. Loco. A Marcelo no lo viste más. No, ni quiero verlo. ¿Y con Guido cuánto hace que estás peleada? Desde que murió mi mamá. En el 19. Sí. ¿Por qué en un momento te ayudó, te había llevado a su casa a vivir? No, 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 no. El departamento te había alquilado. Pero si él no cuenta. No, nunca. Te da cuenta que te salió de adelante. Claro. Que te llevó a su casa a vivir y que le tapabas todas las ventanas con una tela negra, que te hacía la comida. No me gusta hablar de él porque para mí está muerto y enterrado y le tengo asco. Pero está vivo si está todos los días en la tele. Ay, no, le tengo asco. Tan luso. No puedo decir porque le tengo asco, pero bueno, imagínense. Es una cosa que empieza con P. Ahí lo tenés. Este, lo que pasa es que Guido una vez en el programa de Chiche dijo, Silvia es Silvia, pero yo soy Silvia también. Es un psicópata, mitómano, viste. ¿En qué miente? En todo. En todo. Todo. ¿Todo lo que cuenta es mentira? Todo. No hay una sola cosa, por Dios, que sea verdad. Nada, nada. Nada, no sé. Él dice que no entiende porque estás enojado, enojada con esto. Pero seguramente me ayudó en todo, hasta en la jubilación. ¿Estás jubilada? No entiendo. ¿Estás jubilada? Sí. ¿Tenés jubilación? No es sinónimo de vieja. No. No, claro. Si llegas a los 60, te jubilás. Claro, claro. No, pero me la hice yo sola en la jubilación, me ayudaron a las chicas de lancés, de villurquistas. Bueno. Pero, no, 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 nunca, nunca me dio una mano en nada, ni moral, psicológica, económica, no nada, 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 nada. ¿Y por qué mentiría él? Porque es mitómano, es psicópata, es mitómano. Nada más que porque es mitómano. Sí. Para obtener ningún rédito. Llegó a decir que yo le tengo sed, es envidia porque él está en la televisión. A mí qué me importa, que esté en la televisión. Para mí no es nadie. Para mí no existe. Hacer lo que quiera, ponerlo donde quiera. No me importa. Silvia. Yo, ¿vieron que yo siempre pongo? ¿Podrás imitarme jamás? Igualar. Igualarme. Y bueno, no, yo en el teatro, si me ponían, era cabeza de compañía, pero si me ponían a todas rubias, a mí no me importaba, porque Silvia Zuller soy yo, ¿entendés? ¿Y te ponían rubias? Sí, he tenido. Sí, sí, sí. ¿Para dónde? No soy, no soy, viste, de esas, ay, quiero todas morochas porque la rubia soy yo. No, 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 no envidio, no sé, no compito. Bueno, no todas son así. Yo tengo el ego muy alto, muy alto. Sí, vemos, vemos. Te nota, ¿no? Sí. Sí. Y la autoestima, sobre todo. Silvia, no, te quería preguntar, sí, absolutamente. ¿Me decías que te pregunto otra cosa de tus hijos? Porque hay, nada. No les gusta que hablo de eso. No, pero no, ¿qué pasó? Tenés que tener como en algún momento en la cabeza algo que, porque los dos están enojados, los dos no te quieren ver. ¿Qué pensás vos? ¿Algo? ¿Alguna actitud que hayas tenido? ¿Algún comportamiento tuyo? ¿Qué pensás que pudo haber? No, me encanta porque no asumí ningún error. No, no te asimiste. Alguna, alguna te mandaste. Alguna hiciste, no puede ser. No, 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 pero por ahí hice algo. Claro, pero por ahí, yo creo que el nene lo chupó el padre, ¿verdad? Sí, eso puede ser. No, pero cuando te llenan mucho la cabeza, a veces es muy difícil cuando vos te criás en una situación. Bueno, es que Silvia no lo pudo criar a ninguno de los dos. No lo pudo ver. No, por eso me revientan cuando dice, lo crió el otro, ¿no? No, el psicópata dice, lo crió mi mamá. No, mi mamá me ayudó porque... Claro, acabó un laburado. Tenía mojiras. Con Marilín te ayudó a tu mamá y Cristian lo crió la otra señora. No, 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 no. Hasta los 18 años estuvo en mi casa también. ¿Con tu mamá? Claro, claro. Entonces mi mamá, yo no estaba de noche. Yo no iba al teatro, que a las ocho, a las nueve ya teníamos funciones. Antes eran tres funciones. Entonces mi mamá me ayudaba. Y ahí te llevabas bien con tu mamá. Sí. ¿Y cuál fue el quiebre? Les daba de comer, los bañaba, hacía todo. Mi mamá fue una segunda madre. Como le pasa a cualquier mina que labura. Claro. Yo no quise, yo podía, pero yo no quise ponerle unas niñeras. Claro. Porque digo, no, mejor la abuela. Obvio, obvio. Pero me equivoqué, bueno. Ah. Me equivoqué. ¿Por qué? Y no, porque sí me equivoqué. Era mejor la niñera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y porque con una niñera hubieran estado en casa. Pero tu mamá tenía prejuicio con respecto a vos. Y sí, algo. Evidentemente, sí. Claro, evidentemente, cuando a tu mamá le empiezan a joder cosas, es mejor que no te pidas. Pero que le hablaba mal de vos. Los papás de Silvia y de Guido, de todos, eran muy duros. Ah, bueno. Yo hablé con ellos varias veces. Sí, sí. O sea que nadie... Mi mamá, yo la quiero, la extraño hace cuatro años que se fue. Pero es el día de hoy que me preguntás si me quiso y yo te digo... No lo sabes. No te lo expresaba. Nunca. No me acuerdo de un beso, de un te quiero. ¿De un beso? No, no, no me acuerdo nada. Nunca, no. Yo tenía siempre el pelo largo, muy largo. No me acuerdo que me hayan peinado. No me acuerdo de nada. Sí me acuerdo que las palizas que me daban. ¿Y vos los ayudabas económicamente a ellos cuando trabajabas? Sí, sí. Y qué raro, ¿no? Esa relación tan tirante, tan distante y tan... Sí, incluso cuando hacíamos la temporada, no de Mar del Plata, sino de Carlos Paz, que te mandaban antes, te mandaban a buscar casa, ¿no? Sí, claro. Y entonces un mes, cada uno venía. Un mes venía mi papá con Marilín, con alguna amiga, y el otro mes venía mi mamá con Cristian y algún amigo. O sea que la relación no era que estaban alejados, sino que estaban muy cercanos, pero no se entendían. No, hasta los 18 años de Cristian, no, no, les enseñé a manejar, íbamos a Carilogh. No, era todo excelente, excelente. ¿Manejas bien? Muy bien, me encanta. ¿Ahora manejas o ahora no? Sí, repistera. Sí, soy repistera. ¿Qué hace todo eso? No me gustan los coches automáticos, me gusta hacer cambios, rebajos. Lo que hace todo el día. Lo que pinte. ¿Te levantas y qué haces? Lo que pinte. ¿Pero qué es lo que pinte? Y no sé, por ahí, si me ocurre... ¿Limpiás tu casa, por ejemplo? Me levanto... Acomodo, sí, obviamente. Sí, acomodo. No hago la cama, no me gusta la cama y ya. Muy Marina Calabro. Que tampoco hace la cama. Íntima amiga, íntima amiga. El domingo cenan, sé toda la agenda de Zul. ¡Ah! Me contó Marina, laburo con ella. Sí, ya lo sé que se hace en el pase. No, no, no. Y no sé, por ahí... Estás rascándote todo el día. No, 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 no. Me levanto y por ahí bajo. Es que me gusta estar con la gente, entonces me voy a la calle. Salís a charlar. Sí, me voy a hablar con la gente, me saco foco. Ay, no sé, me gusta estar con la gente, con el público. O si no, qué sé yo, bueno, a la noche hago mucho TikTok. Después de hacer TikTok, antes de dormirme, tipo 8 de la mañana, me pongo una película en Netflix. Para dormirte. Sí, me duermo a las 10, me levanto a las 3 de la tarde, hago lo que quiero, por ahí ni como. ¿Sos fan de Susana? Sí. Sí, mis dos son Marin Monroe y Susana Jiménez. ¿Por qué la imitan tan mal a Susana? No sé, ¿la imitan mal? Viste que siempre se queja a Susana, que la hace mal, que en las series la imita, la hace cualquiera. Sí. La imitación de Fátima mucho no le gustaba. La cosa es que es especial, es como yo, Susana. Perdón, perdón. Pero vos, Fátima, Fátima te hace igual. Fátima es igual. Sí, Fátima te hace igual. ¿Te gusta que te imites Fátima? Sí, estoy en el top 5 de ella, todo el público. Sí, te la piden. No, a mí me gusta que... Escúchame, siempre dicen que hablen mal o bien, pero que hablen. Obvio. Entonces, todos los que me imitan para mí es nada. Es un hombre que soy importante. Es un hombre que soy importante. ¿Te arrepentís de algo de lo que hiciste en el medio, Silvia? ¿Sentís que algo pesó? ¿Te alejaste del medio? ¿Te alejaron del medio? No, nada de eso. ¿Qué? No, no, nada. ¿Qué pasó? Estoy acá. Sí, ya sé. Pero un momento estabas laburando muchísimo y después fuiste como desapareciendo. Sí, pero ya voy Nazarena, ya voy para los 40 años, casi. Sí. Van cambiando las épocas. Pero te sentís vieja para los medias, ¿no? No, pero cambian las épocas, cambian la televisión, cambian las mentalidades de la gente. Pero tu hermano sigue dando vueltas. Ay, bueno, me encanta pelotudear, a mí no. ¿Qué? Para mí es un trabajo. Ok. Punto. Para mí es un trabajo. ¿No te arrepentís de nada de lo que hiciste? ¿Ni lo que dijiste? No, porque es la vida de uno. No, 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 no. Tenemos un pasado y a mí me encanta el pasado. Me voy al pasado, me encanta irme al pasado. Ya tengo todo superado, todo en orden. Te pregunto por lo mediático del pasado, con Jacobo. Jacobo. Con Chisito. Chisito. ¿Te peleaban de verdad o lo armaban? No, 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 era armado siempre. Era armado. Todas mis peleas, chicos, yo soy tranquila, yo no soy de pelear. No me gusta pelear. No, es buena compañera, en serio te digo, ¿no? No, se ríe. ¡Casate! Tuví un momento donde era un triste. ¡Bondía, mamulquecha! ¿Pero que se pelearon ustedes mucho? ¿Fue muy intensa la pelea? No, no. No, chicos, no me gusta. Ha sido jodida, sí, Silvia, dejá de joder. ¿A vos te tiró alguna vez? Pero a mí me mataste. Pero no tiene que ver con eso, ¿eh? No, no tiene que ver con eso. ¿Qué lees? Tiene que ver con que fuiste muy combativa. Y era un momento donde todos éramos combativos. Donde estaba como bien, eras combativa. Pero lo que pasa es que recién me dijiste... No, eso es una medida de lo de Prado. ¿Lo de Prado? No, chicos, el productor te dice. ¿Quién te lo pedía? Pero la última vez que fui al Run Run, el año pasado, me hicieron la guerra de las BD con Adriana Aguirre. Y yo hablo con ella, yo no me quería pelear con ella. ¿Qué lees la pelea? No me quería pelear con ella. ¡Adriana, Adriana, Adriana! Y Adriana me decía, dale, activá esas neuronas. Y yo no le quería decir, pará, pelotuda de mierda. No soy agresiva, dice. No soy idiota, porque son idiotas. ¿Con la Aguirre se peleaban por Soldán o era armado también? ¿Ella salió con Soldán? Dice que sí. ¿Dice ella? Sí, dice. ¿O era para armar pelea con vos? No sé. La verdad yo nunca lo sé. Quiero ver lo de Jacobo un poquito. A ver. La última vez que estuvo Silvia no quería saber nada, pero ni que te mencioné, Mosguido. Y bueno, no sé, no sé, es ella. Ella es la difícil. Yo no soy tan difícil. No, no soy difícil. No soy tan difícil. No. O sea, cuando te hacen una, dos, tres y el... No, esa era de Schuller, de Guido, que estuvo con Karina. Pero la de Jacobo, que me dijeron por la Cuparache cinco veces, tengo la de Jacobo. Esa quiero ver. Ah, Jacobito, chiquito. Con el chiquito que recorría en todos los programas. Es verdad, chiquito. Eso fue hermoso. Rompimos la cama, no había somiera antes, había parra. Era tremendo, hermoso. Y yo, dale, dale, dale. Pero pará. No lo encontraba. Era puro pelo. ¿Tuvieron sexo de verdad, pero se peleaban de mentira? No, era todo mentira. Era lindo, eh, Jacobo. ¿Cuándo fue lindo? No sé. ¿Cuándo? Búscalo, búsquenlo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A ver, parece que llegó el tape. Pero si nunca la encontré. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Luego, abajo, abajo, caminando por las calles, hay grito de chisida, todo el don, hasta que arde. Yo quiero conquistarlo, mucho más enamorarlo, decirle que yo quiero ser ese padre. ¡Ay, jacobito! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Ay, jacobito! ¡No, no! ¡Dejate joder! ¿Factura van bien? ¿Factura van bien con esto? Sí, 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 Dios mío. Sí, no, pero después íbamos a comer y no sé si saben, por ahí se enoja Jacobo, pero bueno, chichito, no me importa. Jacobo no sabe comer con cubierto. ¿Cómo no come con cubierto? ¿Come con la mano? ¿Con qué come? ¿Con la mano? Fíjense que alguna vez van a cenar con él. No, grabe. No sería el caso. Pide sándwich para poder agarrarlo con la mano. ¡Ay, mirá lo que dijo! Es tremendo. ¿No le enseñaron? ¿No le intentaste enseñar? No puede ser cierto. Sí, yo... ¿No aprendió? Después de ahí vamos a cenar. Pero no es tan difícil agarrar un cuchillo. ¿Y los canguches? Claro. Sí, o papas fritas. Espanadas, claro. Claro, comía cosas con la mano. Pizza. Mirá. Sí. No, pero éramos re buenos compañeros, nos llevábamos re bien, no nos peleamos en toda la temporada, en el resbací de Mar del Plata. ¿Con quién te peleaste así fuerte, fuerte, trabajando? No. 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 Porque Marista dices re buena compañera. Sí, sí. No, pero siempre tenías algún quilombo en las obras. Sí, pero fue cabeza de compañía. O que las abandonabas, o que te ibas. No, y lo que pasó con... Mirá, te voy a contar algo del año 95, ¿eh? Cuando hicimos la noche de las Pistolas Frías. No, no de vos. Pero éramos cuatro. No de vos, te aclaras por las dudas. ¡De más, sí! Eran cuatro, Fernanda Callejón, ella, Fradón y vos. Sí, Fradón y yo. Obviamente que yo tenía que... Venía yo y después Fradón. Y Fradón estaba como loca, como loca. Ella quería estar primera. Un escándalo hizo. Y como a mí lo único que me importa realmente es la plata. Rottenberg, ¿qué hizo? Nos llamó y dijo, bueno, la que va segunda cobra más que la primera. Elija. Yo, dije. Yo. Y la pusieron a ella primera. Pero, Marista, ¿la Pradón pedía mucho cartel? ¿Tenía esas cosas? ¿Era más importante que Zuller en ese momento? No. Era una época re fuerte. Yo, la verdad es que no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que siempre pedía, ¿cómo es? Ir a porcentaje. No quería... Creo que era la única que no quería ir a fijo. A fijo. Sí. A sueldo fijo. Pero, sí, yo me focalizaba mucho en eso. En lo económico. No, no, y aparte de Roste me la agarraba, la tocaba todo, porque yo no me dejaba tocar. ¿Nunca te dejaste tocar? No, no, no. No, no. La verdad, no. A Nico Repeto te lo comías vos cuando ibas al programa. No, a Nico Repeto es tiburón blanco. De vez en cuando soy como un hombre. Le decíamos. ¿Y qué te decía cuando le decías eso? No, soy silva azul. Ahí con el beso seco la rompían. Sí, le di. Salíamos a la casa, me subía a los colectivos, a los taxis. No, no, los 90 fueron terribles. No, por la maradona. Ahora vamos ahí. ¿Hiciste diferencia de Guita o... Sí. ¿Tenés ahorros o te los quemaste todos? No, 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 tengo. Tengo, tengo, vivo bien. Vivís de... No es como dice el psicópata. No, vivo muy bien. Si quiero mañana me voy a comprar un sofá de zapatos, voy. No, vivo bien. Porque siempre todos dicen, no, está fundida, no tiene Guita. No, 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 no. No, vivo bien, vivo bien. ¿Y querés un día venir a mi casa? En una época seguías laburando, que laburabas. Me da miedo. Sí. ¿Recordás que trabajabas en boliches? Que laburabas en boliches, te hacías presentaciones. ¿Seguís haciendo cosas o no? No, no tengo ganas. No, no me llaman para hacer presencia, pero no tengo ganas. Pero sí, yo estuve 10 años en la noche, en Recoleta. De acuerdo. En Recoleta, ¿no? Como yo hablo inglés, venían los extranjeros y yo lo recibía. ¿Qué era traductora? ¿Qué era traductora? ¿Dónde estás? Ah, me gusta tu país, le decía. ¿Y por eso te pagaba? No, no. Recepcionista, claro. Y trabajaba en un lugar en particular. Pero si los extranjeros no te conocían. Bueno, pero... Los de acá te conocían. Linda y hablaban. Claro. Pero las chicas que trabajaban nadie sabía hablar ni en castellano, ni en español. En español, perdón. Que estaba una profesora de historia, no me rete. En español, no sabía ni hablar. Entonces tienes alguien que te habla en inglés, que te recibe la gente. Y bueno, me pagaban para eso. Y bueno, después por ahí me quedaba hablando y me convidaban. Y bueno, obvio. Un traguito y... Silvia, en una época no te fuiste a Miami y ahí sí perdiste mucha plata. Porque estuviste medio quiebra en una época, me acuerdo. Nunca. Cuando te fuiste a Miami. No te dejes guiar por lo que dices. No, vos lo decías. Ay, qué bueno eso, que nunca te fuiste en quiebra. Muy bien. No, no, no. Muy bien. No siempre me la rebusqué. Muy bien. Siempre soy... Siempre se ha conocido. ¿De dónde? De la galera. Tengo una galera aparte que siempre... Nunca. Me encanta. Nunca estuve... No, no, nunca. ¿Pradón? Volviendo a Pradón. No, no. Vendí todo. Me fui a Miami, pero tuve que volver porque mi papá se enfermó de muerte y todo eso. Pero no, no. Muy bien, bien. Silvia, ¿Pradón salió con Maradona? Si me preguntás a mí, sí. 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 Y la tapaba, copula. O sea, lo que se muestra en la serie. Sí. Lo que pasa es que yo hacía una obra de teatro con Corona. No me acuerdo el nombre. Ahí en la calle Corrientes. Y me hacías la vida imposible de Etel Rojo. Ay, qué pesada Etel Rojo. Etel Rojo, sí. Que Dios la tenga la gloria, Dios mío. Me hacías la vida imposible con la mujer de Corona. ¿Por qué te reís, Marisa? ¿Era jodida, Etel? No, no, porque después terminamos trabajando también el año 2000 y pico con Etel Rojo. ¿Te acordás? Sí. Carlos Paz. ¿Te acordás que era malísima? Sí, yo la quise siempre. Ay, quise igual. No, vos no, ella. ¿Qué te hacía? ¿Qué? No sé, viste que son el teatro que era el último, el que era de Crónica, de Ricardo García, el astro general. Bueno, son muchos pasillos, qué sé yo, estábamos todos en un pasillo y de a poco se iban yendo al otro, me iban dejando, me dejaron solo en el pasillo. Y Etel Rojo decía, ay, te están dejando sola, te doy esto que el otro. Bajábamos la escalera, que nunca me gustó bajar la escalera, todos bajaban, yo salía de costado. O sea, no te gusta hacer nada, básicamente. No, nada, yo soy como Marina. Por ahí no te consideraba que estabas a su altura, como Vedette, ella, por eso te trataba mal. ¿Este es el Rojo? Sí. No, no sé por qué, la verdad no sé, porque ella siempre se me puso en costa. Por ahí le caías mal, ¿qué es eso? Por eso, por ahí le caía mal, no sé, la verdad que no sé. Pero bueno, me hicieron la vida imposible hasta que, bueno, qué sé yo, me fui y el lugar mío, teatro lleno, ¿eh? Y le llamaron a Pradón y, bueno. Uy, siempre de Pradón. Sí, y tuvieron que levantar la obra porque no fue nadie. No fue nadie. Bueno, ahí del table decía, quiero ver si te ve alguien. Ahí, claro, eso. ¿Ese era? Eso. Y tuvieron que levantar la obra y, bueno, ahí es cuando le iba a buscar Coppola para tapar que ella... Lo de Diego. Sí, sí. ¿Vos con Maradona saliste? Sí. ¿Muchas veces o...? Un par. ¿De dónde estás? Un par. Un par. Un par, nos conocimos en el boliche en Cocodrilo. ¿Y con Canija también? Sí. ¿Me acuerdo de una mesa de Mirta que se lo tiraste a Charlotte y al hermanito? Sí, sí. ¿O se lo hiciste para joder? No, 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 es verdad, estábamos seis en la mesa de Mirta y cuando yo empecé a decir... Estaban los dos bandos de hermanos, los cooler y los canistas. Claro, ¿no? Y cuando yo empecé a contar eso, llamó por teléfono la madre. ¿Cómo se llama? Mariana. Mariana quería que se levanten y que se vayan de la mesa. Viste que ellos siempre están con un séquito de gente. Y él estaba dormido, totalmente dormido, y ella estaba en pedo. Estaba en meta con el champán. Y no se levantaron, se quedaron. La madre quería que se vayan. ¿Y con el pájaro muchas veces? Con el pájaro volé, como dice mi canción. Pero me llegó a la gloria, el que tiene puesto el 10. ¿Con cantantes saliste? No me digas Agostini porque me desmacho. No, me iba a buscar a Tabariz, no sé si se acuerda ella. ¿Quién? ¿Quién? ¿Con Cacho Castaño? Sí, vinieron a mis cumpleaños. ¿Cacho salió con todas? Hago un cumpleaños en Ski Ranch, que era mi lugar predilecto, ahí en el medio. Y Silvia, mis viejos siempre fueron así muy rectos, medio como los viejos de Silvia. Mirá lo que le salió. Bueno, pues yo que saca Silvia. Me dice, mirá lo que te regalé. Y abre el regalo y era todo un catsuit, tipo, con cadenas que le colgaron. ¿Sabes lo que era el catsuit? ¿Para que lo uses con? No, no, yo me quería morir en el medio de cumpleaños. No, un personaje. Cacho, bueno. La moraleja es que los padres tienen que dar libertad a sus hijos. Claro. Y me venía a buscar, con Cacho estuve... Con Cacho estuve ocho meses, me venía a buscar al teatro y nos iban a buscar. ¿Bien, Cacho? Me encanta la pregunta. Y una vez se la preguntó Moria a Susana. Me venía a buscar, nos íbamos a cenar en esa época, no sé si estará ahora, el aljibe del Sheraton. Nos íbamos a cenar ahí y bueno, estuvimos ocho meses, pero yo lo dije porque un día llegamos a casa, yo me había quedado con apetito. Qué miedo, cómo va a dar miedo. Totalmente. No, no, no. Gracioso. Me acosté, me dijo, acostate. Yo tenía mucama, me había preparado, tenía comida en heladera. Me dijo, bueno, yo te voy a calentar, qué sé yo. Y había hecho ñoquis con estofado. Ñoquis con estofado. Y agarré y me lo trajo en la mesita y me lo puso así y se sentó en la punta de la cama. Y cuando se sentó, la mesa estofada. Volaron los ñoquis. Y yo tenía todo el placar, todo de espejo. Iba cayendo el estofado. ¡Qué horror! ¡No, no, no! Se te fue el amor. Se fue el final. Ahí se te bajó. Ahí dije chao. Se te bajó. No, no, se me bajó. El clítoris se me bajó. Políticos, muchos, pocos. ¿Cuál es el rubro más generoso? No, con el que más salí... ¿Quién pone más...? No, empresarios. Los que más ponen son empresarios. Sí. Pero con los que más salí son con futbolistas. ¿Con Tarantini saliste tú? Sí, fue mi primer novio. Me iba a buscar al colegio cuando yo tenía 17 años, antes de pata, ¿no? Sí, como un año salí con él. Tenía un... Año 77. Tenía un 128 celeste. Me encanta que te acordaste todo. Sí, sí. Hay cosas que me acuerdo porque me quedaron muy grabadas. Y se quedaba, iba a cenar, se quedaba en casa y después me iba a buscar al colegio. Porque yo a la noche, terminé estudiando de noche porque trabajaba en Banco Provincia de día. Porque yo repetí cuarto año, pero no por burra, sino porque era muy liera y una vez le prendí fuego a la peluca a una profesora. No, bueno. Se me echaron. Me llevé siete materias, repetí, me llevé las mismas siete de nuevo. Y bueno, me cambiaron a un colegio de monjas, estaba en el último banco a la mañana, me dormía todo. Tenía uno, 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 uno. Me pasaron a la noche, mi papá me dijo, te vas a trabajar. Bueno, me fui a trabajar. ¿Lo de San Lorenzo, la verdad? Sí. ¿Pero eran tantos? Yo no miento. No, no, yo sé, pero por ahí exageras un poco. Ocho. Ocho. Sí, yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz. Yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz y los lunes, bueno, como siempre en teatro, tenés libre. Y aprovechabas. No, era mi cumpleaños. Y estaba Lucho haciendo en Mar de Plata, en el, ya no está más, en el Hotel Hurlingham. Y me invitó para festejar mi cumpleaños y, bueno, justo estaba en el mismo hotel el equipo de San Lorenzo. Y ahí se cruzaron y arrancó toda la joda. Trabajaron las dos también, ahora se viene la serie de Cris Miró, con Cris. ¿De Cris Miró? Sí. Ah, no sabía. O sea, es una serie. Sí. Ah, mirá. ¿Fueron compañeras ahí en las frías? Yo sí. ¿En cuál? ¿O más locas que una vaca? Sí, más locas que una vaca. Es más locas que una vaca, entonces. No, adivina. Era divina. ¿Cómo la recordás? Bien, bien. ¿Buena compañera? Sí, era macanuda, simpática, agradable, te hablaba muy despacito, era muy modosita. Bien, bien, la recuerdo bien. Bien, sí. Sí, sí, sí. ¿Vos, Marita? Sí, excelente, compañera. Tengo fotos divinas. Cris siempre fue muy buena compañera. Y aparte, realmente, estabas con una mujer. Y eso me encantaba. Fue la primera chica trans que logró ese lugar. Sí. Que nunca... Vedette del Maipo, o sea, por ahí la gente no se acuerda. Hermosa. Pero lo que más me impactaba era eso. Tan fina, tan delicada, jamás... Muy buena persona. Sí, pero no sé, tenía un ángel... Era como una murosa, ¿no? Sí. Era una mujer. Era una mina. A veces no me ha pasado con otros personajes, pero ella era una mujer. Pero no era mediática. ¿Qué te pasó? Con otras personas, pero con esa sí. No, no, no ha sido... Porque es una... No, me parece que no le dieron el tiempo para ser mediática. No, pero tampoco tenía un perfil mediático de discusión. No, tenía mucho misterio. Mucho misterio, porque venía también... Bueno, estaba manejada por Pinti, por Juanito Belmonte, por Julio Boca. Pero escúchame, creo que arrancó un teatro con Más Locas que una Vaca y el año... No, pero había hecho... Me parece que empezó con Patalano, me parece. Con Patalano, del Maipo y del Maipo. Quiero decir que tuvo poquito de media... No le dieron... No, muy poco. No, murió muy joven. Pero desfiló mucho conmigo. ¿En serio? Sí, muchísimo. Hizo muchos desfiles conmigo y con Javier Luquez, para los que... Yo trabajaba para Javier. Un accionista público. Y hicimos muchos desfiles y ella era pero espléndida. Todo lo que vos le ponías, ella lo aceptaba. Altísima. Y era fabulosa en la pasarela. Altísima, educada, todo. Una persona fabulosa. No encontré una persona que habló mal. Nadie nunca habló mal de ella. Buena compañera. No, no. Que siempre era una sonrisa. Voy a buscar la foto, porque tengo cantidad de álbumes. Silvia, recién dijiste... Perdón, Marixa. O sea, recién dijiste que de chiquitita tu mamá te pegó mucho. ¿Tu papá también sufriste mucho? Mi papá, no mi mamá. Ah, ¿tu papá? Ah, no. ¿Y era mucho? Mi mamá se daba las manos, le llenaba la cabeza de mi papá. Venía cansado del trabajo y me daba. ¿Desde muy chiquitita? Cuatro años. Ah, tremendo. La primera fue a los cuatro años, porque yo en esa época, hace más de medio siglo, no me quise quedar en el... Tenía cuatro años. Me llevaron al colegio y yo no me quise quedar. Lloraba. Quería volverme con mi mamá. Y bueno, cuando llegué a casa... Pa. Pero bueno, igual amo a mi papá. Lo amo, lo amo. No me importa nada. O sea, lo perdonaste, ya sanaste. Sí. Sí, porque no era por él, era porque... Era por ella. O sea... Pero igual a tu mamá también la querés. Sí. Sí, lo sé extraño. Qué lindo eso. Lo sé extraño, porque yo ahora, por ejemplo, iba, tocaba el timbre, ni tocaba el timbre. Tenía llave, entraba en casa, mi papá estaba ahí mirando la tele con los pies estirados, mi mamá estaba en la cocina. Tenía muy buen humor igual tu viejo, era muy divertido. Sí, sí, sí. Era muy divertido. ¿De ahí sacaste el humor de tu viejo? Sí, 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 de mi papá. Gracioso era. Era muy gracioso. Me decía, Silvia, que hoy se cumplen o ayer se cumplieron seis años de tu infarto. Hoy. 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 Sí, 21 de marzo del 18. Hoy estás infartando unos cuantos también. Te voy a estar mirando, a ver si me nombran, no me nombran, no me nombran. Quiero, quiero. ¿Cómo fue el momento? ¿Te diste cuenta? ¿Qué sentiste? Yo estaba hablando por teléfono con mi madre para ir para la casa. Me empezaron a doler mucho los hombros y la espalda, pero mucho, 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 mucho. Y me tomé ibupirac, que a mí me hace muy bien. No se me pasó, me tomé otro. No se me pasó, bueno, me fui igual. Y era tanto, tanto, cuando pasó Córdoba por el Finoquieto, dije, no, 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 iba en un taxi, porque no podía manejar. Paraste ahí. Le digo, no, pare, 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 pare. Y me metí en el Finoquieto porque ya no daba más del dolor. Y bueno, ahí me agarraron, qué sé yo, y bueno. Pero me hicieron, me hicieron el cateterismo, me hicieron. Y me dijo el médico que tengo un corazón quinceañero. ¿Quinceañero? Sí. Perfecto. Joven. Pero lo que tengo es una afección al corazón que se llama síndrome de corazón roto. Ay, sí. Tristeza, llanto, lágrimas, depresión. La angustia de la vida. La angustia. Los mismos síntomas del infarto. Eso y todavía me tengo que cuidar porque es una membrana finita que te recubre el corazón y si vos estás muy mal, eso te hace así, no te deja bombear el corazón y te puede agarrar una CV o un par. Claro. Y dos años después tuviste un estén también, ¿no te pusieron? No, nunca tu estén. Ah, ¿no? ¿No te pusieron estén? No, no, tengo un corazón perfecto. Internet dice boludez. Pero siempre dicen tantas cosas de mí. ¿Una mina que se cuida con la salud o eso o más o menos? ¿En qué sentido me cuido conmigo? No, que vas al médico y te haces los controles. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Comer sano y todas esas cosas no? Sí, sí. Soy muy del jugo verde. Muy bien. Desde que empecé con el jugo verde, chicos, se los recomiendo a todos porque yo lo hago apio, pepino. ¡Qué asco! ¡Ay, no! Es bueno, es bueno. Ay, es bueno. Es bueno, es bueno. Es muy bien. Es sensible. Apio, pepino, que es muy bien. Es sensible no es verde. La cúrcuma es verde. Es sensible no es verde y la cúrcuma es poco. ¡No! Es altónica, boluda. ¡Ah! No, pero para. La cúrcuma es desinflamatoria. Ya sé, pero es verde. Es joven verde. No, bueno, porque es jovena de más. Es joven lechuga. Pero no terminé el perejil. Perejil. ¿A él le dijiste perejil? No. ¡Perejil! Perejil. Eso es un detox. Ponele kiwi también. Ponele kiwi, que es verde, claro. Bueno, yo tomo en ayunas cuando me levanto y... antes de dormir también me tomo. Y me hace bárbaro porque yo soy seca. ¡No! ¿Estás sequita? ¿Te cuesta cagar? Sí, sí. ¿Aparte de secas? ¿De toda la vida o...? Aparte de secas soy virgen. ¿En serio? Sí. ¿De dónde? Sí. Yo le creo porque yo también. ¿Qué? Es creíble. ¿De ahí? No, de la cola, mi amor. De la cola. De la cola. De la cola. No, por eso. Sí, ojalá. Bueno, apareció Chisito. Ya me quedamos. ¡Uuuh! Está mirando. No le colio sin lentes. No, no está mirando. Manda el video que está sacado. ¿Qué dice? Bueno, qué triste, Ángel. ¿Vos no te mereces? ¿Qué? ¿No te mereces? ¿Qué? Piso, estoy manejándome. Llamó la gente. Me mandaron videos que cuando hicimos teatro juntos siguen hablando de mi Chisito. Yo no tengo nada. No, yo la quiero, la respeto. Es la número uno, pero que no le mabe lo mío. Si ella sabe que no es verdad. Saberon cómo disfrutaba cuando estábamos y hicimos la cama, cómo gritaban en el balcón. No. ¿Por qué me sigue hablando? Hay tantos temas. Yo la respeto, la quise siempre. No nos hablamos ahora, no lo vemos hace mucho, pero le tengo un enorme cariño. Es una número uno llenada. Bueno, bien, bien. Bien. Te mando un beso, Chisito. ¿En el balcón? ¿En el balcón? ¿En el balcón? Me encantó lo del balcón. ¿Sos gritona? No. Pero en el balcón, pobres vecinos, ¿no? No, me tiran la música. Imagínate que te caen de vecino todos. Pero dice que yo estaba en el balcón y que yo hacía de Merceditas y que él hacía de San Martín. No, no, no. No, Merceditas era la hija de San Martín. No se metan con la patria. A mí me dio sería. Y vayan a estudiar. Sí, claro. Bánqueme un cachito. Gritaste de la emoción, tomaste frío, cantaste sin parar y tu garganta no da más. Tenemos la solución caramelos antibióticos Fecofar. Fecofar, mirá. Caramelos antibióticos Fecofar. La solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica para el alivio del dolor de garganta. Somos Fecofar. Si querés vender oro, alajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi compra ahora 18 kilates hasta 75 mil pesos el gramo. Y si es una alaja pueden hasta duplicar su precio. Están en la avenida Alvear 1572. Recoleta Richardi es de mi absoluta confianza y el único que paga su alaja por alaja. Recorda a 4815 1547 o por WhatsApp al 11 2520 2520. Avenida Alvear 1572. Recoleta Richardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572. Recoleta. Definitivamente Richardi es de mi confianza. Un beso a Mirta. Tus hijos o hijas se quedan con los abuelos o el cuidado de otra persona. Están volviendo al jardín para este tipo de ocasiones. Nutrilong 4 te brinda un formato simple, práctico, para que puedas resolver su alimentación de la mejor manera. Con una fórmula que contiene inmunonutrientes, vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos que ayudan a reforzar el sistema inmune. Con Nutrilong 4 ahora todos pueden ser parte de la historia de tus hijos. ¿Ya lo probaste? Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilong 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida, nuestra ciencia. No para Chisito, ¿eh? Sí, ves. Te va a hacer todo. Es la que más rey tiene la reina. Ah, bueno, todo bueno. La reina de la presión. Yo no soy nadie, soy un 4 de copa. Que no diga más que tengo un Chisito. Me voy a dar tumba con eso. ¿Sabes qué aburrido que estás? Van a enterrar el Chisito. Basta Silvia, por favor, aflojame con eso. Esto me manda el último manejante. Yo no en mi casa. Le manda los videos que le manda. Claro, lo están enloqueciendo. No, o sea, ve... Los voy a juntar. Los voy a juntar. Sí, dale, por favor. ¿Por qué nunca me juntan con nadie? Porque nadie se quería juntar con vos. Vení con Pradón un día. Te gusta, hueca. Yo vengo. Con Rímolo, con Rímolo. Con Rímolo me encantaría. Sí, a mí me encantaría. Yo no tengo problema. ¿Se acuerdan cuando se hicieron amigas y lo odiaban los dos a Silvio? Era maravilloso. Hicieron un programa maravilloso juntos. Nos fuimos a escenar y a la costanera, todos juntas. Vos la hundiste, la mandaste presa y después terminaron amigas. Sí, para que el oso revente. Se terminaron las vacaciones y no sabés cómo volver o arrancar. Con la velocidad 300 Mb de Telecentro es muy fácil. Un día estás en la playa y de repente, pimba, ya estás empezando el año de nuevo. Por suerte, con el plan 300 Mb de Telecentro, arrancar el año es muy fácil. Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web. Telecentro, conectando con vos. Lo querían hacer reventar a Soldán, pero él sigue espléndido. El otro día me lo cruzó en el barrio chino, todo gigantísimo. Mira. No sé quién es. Casi 90 tiene, está bárbaro. No sé quién es. Todavía te gusta vos. ¡No! Ay, bueno. ¿Qué? ¿Qué lo nombraste? Por favor, te lo pido. No me relacionen más con él. Ya, ya. Ay, me pone muy nerviosa. ¿Ya lo superaste? Sí. Lo superaste. Sí, está muerto acá. Acá está muerto, chicos. Está muerto, está podrido, está bajo tierra. No, siguen con la ex, la ex, la ex, la ex. Basta, pasaron 32. ¿Ves porque nadie se quiere juntar con vos? 32 años pasaron. Nuestra ropa tiene el poder de mostrarle al mundo quiénes somos y para mantenerla como nueva, la cuido con Skip, que limpia y cuida las fibras, los colores, lavado tras lavado. Y ahora con sus nuevas fórmulas vas a poder darle un extra power de cuidado. Skip Power, Oxy mantiene los blancos supremos y Skip Power Deluxe mantiene los colores vibrantes. Uces el que uses, Skip cuida el poder de tu ropa. Para cuando no puedes dormir, te recomiendo Melatol Plus. Melatol Plus contiene extractos de origen natural para que puedas descansar bien por las noches. Con Melatol Plus lo natural es dormir bien. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Y cuando les digo que Big Life está en todas las etapas de tu vida, no les miento, se viene la vuelta al cole y Big Life llega con los mejores diseños y productos para que tus cuadernos, carpetas, separadores sean increíbles. Big Life es la marca número uno en librerías. Ya es tendencia en todas las librerías del país, además de también estar en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y así como nosotros que ya estamos big y corría a buscar tu producto Big Life. ¿Viste cuando se te suelta la lengua y de repente la picas? Bueno, así pasó en McDonald's ahora que llegó la nueva Grand Tasty Spice. Una hamburguesa que tiene salsa tasty con un toque justo de picante. Y ese viaje de turista te brinda mucho más que viaje, claro, porque de turista se ocupa de todo para que vos no tengas que ocuparte de nada con asistencia personalizada antes, durante y después de cada viaje de turista te lleva a ese destino que siempre soñaste regalándote vivencias y recuerdos que no se borrarán jamás. Viaja por tus emociones, viaja de turista, mirá. Viaja por tus emociones, viaja de turista, empresa líder en paquetes turísticos. ¿Te casaste con Jacobo? La verdad es que tengo el brillante. ¿A dónde se casaron? ¿No me acuerdo de eso? Yo me casé en el 18, en el 18 me casé con Jacobo. En Telefete casaste. ¿Y se divorciaron? Felicita Cleani. Ah, ahora sí me acuerdo. Y en enero y al mes, bueno, nos separamos. Pero me quedé... Pero te quedaste con el brillante, por lo menos. Y el brillante... ¿Quién lo puso, Felicita? Escuchen esto, el brillante, ¿saben quién me lo mandó? ¿Se acuerdan de Vitete? Sí, claro. Sí, cómo olvidarlo. Claro, vive en Uruguay. Bueno, yo, él venía a la noche, a los bolitos. ¿También era cliente? Ese silencio. Tenía una joyería en Uruguay. Por eso, y él me mandó el brillante. Es una joya. Él me mandó el brillante. Bueno, lo tengo todavía. Jacobo me lo quería sacar. Jacobo se lo quería dar en la sarena a la hija. Le digo, el brillante es para mí que soy la novia, Jacobo. Qué ladrón. Tengo un millón de preguntas para hacerte, Silvia. Aguantame un cachito. Me encanta tomar mate con un termo hecho poli para los argentinos. Lo milagro va con vos siempre. ¿Estás pensando en potenciar tu bienestar? ¿Estás pensando en Sport Club? Asociate ahora y accede a más de 600 sedes en todo el país. Una plataforma digital de entrenamiento, asesoría online, en nutrición, espacios de entrenamiento al aire libre y más de 7.000 beneficios exclusivos en las mejores marcas. Descárgate la app Sport Club y conoce más. Sport Club, bienestar donde estés. Te hago un ping-pong rapidito. ¡Ay, qué lindo! ¿Wanda o Zaira? Ah, me doy el wrong. Wanda. Me encantaría ser la madre de Wanda. Sería una hija como Wanda, súper inteligente. Real o Ventura. Eh, ay, no. Uno. No tenés que explicar por qué. Real. Flor o Lizzie. Con Ventura salí 13 años. Chicos sepan que salí 13 años con Ventura. ¿Por eso elegís a Real? No, no, no. Porque todo el tiempo está callando. Se calla, se calla, se calla, se calla. Que la gente sepa que yo estuve 13 años con Ventura. Lo dejé hace 10 años cuando la Luzzi quedó embarazada. Hoy lo cargaban en el programa que cuando vos fuiste no te preguntaba. No, estaba mudo, estaba ahí sentado. Digo, ¿qué le pagan a alguien que está ahí sentado para que no hable? No, no habla conmigo. No, quedó calentito. O está enojado. ¿Enojado por qué? Porque lo dejé. ¿Y qué sé? ¿Qué dios yo? Estaba conmigo, estaba con la otra garchando y la embarazó y yo lo mandé a mierda. Pero bueno, le saqué varios cheques en blanco. Me compraba la haja. Bien. ¿Jacobo o soldado? Jacobo. ¿Flor o Lice? Que no me lo contesten. Lice. Si tu pelo cae y se quiebra, probar Megacistin Blocker con elicistina, curcubita y hierro. Su fórmula intensiva activa revitaliza, repara y fortalece el crecimiento del cabello. Megacistin Blocker, mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con elicistin y curcubita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacistin. Salud desde el interior. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y cilindres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta. Zona Libre Kit. Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora junto. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y cilindres. Ya los conoces, el rojo los elimina en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Y agradecemos a Mila. Maquillaje creado para profesionales perfecto para vos. Mila.com.ar Le agradezco yo a mis relojes Seiko, como siempre. Y aplauso para la gran Silvia Zuller. Reina total. ¿Lo pasaste bien? Sí. Pero todavía no me voy. ¿Eh? No me voy. No se va. ¿Qué te pensás que me voy a ir? Ni en pedo. Podemos hacer otro capítulo. Hasta que termine el programa. Ahora que se te corrió un poquito esto. Todavía no termina el programa. ¿Estás teniendo sexo o hace mucho que no tenés? La verdad. La verdad. No. ¿De vez en cuándo? ¿De vez en cada cuándo? Yo soy como una sarena. Prefiero una milaneta con papa frita que julia. Chicos, a los 30 sos incendiario. A los 60 sos bombero. Pero con los que tenés cada tanto. ¿Más de tu edad? ¿Pendejos? No, no, no. Me gusta grande. ¿De 100? ¿De 90? ¿De 100? ¿De cuánto? No, no. Me gusta que no me de 60, 70 años. ¿De 70, 70? ¿Pendejos no? No, no me gustan los pendejos. No, no, no. ¿No saliste con gente más joven como Guido y Tomasito? ¿Así? No. Dios mío. No. 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 No, no. Lo odias a Guido. No ejerzo lo peor. Lo odias. No lo tragás ni un poquito, diga. No, no, no. Es más, si le pasa algo, no voy. ¿Seguro? Sí. Yo no creo. Acuérdense. Bueno, me puede pasar algo a mí, pero si le llega a pasar algo a él, no voy. Yo creo que en el fondo lo querés. O sea que sos una persona totalmente sola en el mundo, porque no te das con tus hijos, no te das con tus hermanos. No. No tenés familia. Tienes amigas. Claro, tenés muchas amigas o no. Sí, sí. Toda la gente me quiere. No, no necesito. A veces la familia te rompe. No, no, no. No, ya superé todo. Ya superé todo. Es más, hasta hace poco yo me replanteaba lo de Soldán. Si le llega a pasar algo, ¿qué hago? ¿Vas? Voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy y ya lo decidí. ¿Qué? A ver. No vas. No vas. No vas. No vas. No vas. No. No, no. Sí, anda. ¿Cómo que no? No. Fue tu gran amor, Silvia. Me llegó a pegar el espíritu de la muerte. Pero le hizo sufrir muy bien. No. Ni por tu hijo. No, por vos, anda. No. No. Es medio rara la conversación que estamos teniendo, pero... Sí, estamos deseando de la muerte a la gente. No, no, deseando no, pero estamos en el hipotético. No, y todos nos vamos a morir algún tiempo. Sí, sí. La gente no acepta la muerte, chicos. Nos va a enterrar a todos. Es como Mirka. Sí. Sí. Solo más de... Pero yo creo que vas. No. No. Pero, ¿por qué iría? ¿Por qué iría? ¿Por qué iría? Ay, no, no soy falsa. No. No, 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 lo lamento, pero no. No, ya se me fue, ya ni lo registro. ¿Pero cuánto hace que se te fue? Porque no hace mucho estabas... No, y dos años. Ah, ahora. Ah, por qué. Hace poco que nos faltaste. Hace muy poco yo te quedo. Reba. Sí. Reba. ¿Te ha puesto plata? Si no, venía acá. ¿Te ha puesto plata? ¿Qué te hizo cambiar todo hace dos años? Sí. Sí, sí. 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 ¿Qué te hizo cambiar todo hace dos años? Nada, la pandemia, me replanté, digo, Silvia, no podés ser tan idiota. Un día dije, mirando el techo en la cama, digo, sos tan idiota, no tenés vida, te la pasás llorando, 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 llorando por gente que no te tiene ni en cuenta, que hacen su vida, no existís para esas personas, no existís, ni siquiera existís. Entonces, bueno, me lo replanté y dije, no, tengo que cambiar y ya está, punto, 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 punto. No sé, pero es un trabajo de todos los días, ¿eh? Te tardaste como 20 años. ¿Cuánto tardaste? 28 años. 28. Estás lenta para los procesos. Yo no sé si Marisa se acuerda que yo terminábamos de función a función y yo me iba a llorar en la cama, me tenían que maquillar de nuevo. Sí, sufriste muchísimo. Yo sufrí muchísimo, yo no sé cómo estoy viva todavía. Yo no me drogo, ni fumo. ¿Nunca te drogaste? No. No, 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 no. No, soy antidroga, anticigarrillo, antioperaciones. Soy... Sí, 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 sí. Me gusta... El chupi. El chupi, sí. ¿Qué te gusta? Me gustan los tragos, el apelol. El apelol con champán. Ah, no, estoy malo. Estoy media podrida de champán. De champán, parezco... Exacto, te lo tomaste todo. Aplauso para la gran Silvia Zullar que nos presentó hoy. Pequeño corte, ya venimos. No, no, en serio, la aplaudo, boludo. Es insoportable. Ella dice que es... Si siguen estando en tetas acá en el cuarto, me voy a levantar y les voy a decir, loco, respeten. Te jode. Porque, o sea, todo bien con tu teta y con tu concha, pero te conozco hace tres meses. Pará, pero yo tampoco que estoy en teta y en concha, nena. Ella sí. Yo no, chica. Ella sí. No, boluda, y cuando le decís algo te dice... Los cuartos son... ¿Viste que empezamos con eso como del visto verde, del visto violeta? ¿No la viste? Y yo con eso ya... Sí, sí, la vi un par de veces a paloma en bolas. Yo no tenía como una rea cosa, porque la vean en pelotas, te juro. Boludo, ¿se levantan así? Muy raro. En tetas. En tetas. ¿Tetas? 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 Yo soy bisexual y todo bien, o sea, ¿qué onda? Me está buscando que, tipo, contrárate. O sea, no me gusta, boludo. O sea, si vos estás con una de vidas, por lo menos, no sé, por lo menos, por tu corpiño. A ver, acá. O sea, tapate una remerita larga y ya está. Y después vas allá y te cambias, te pon la tanguita. Y nadie te ve. O sea, es mucho. Ahora, si es libre al perdío, visame, porque también estoy listo, estoy en concha. Yo re... ¿Tienes cámaras chicas? A mí me chupa un huevo que está en bolas, pero no le da cosita, a mí me da cosita que se filtre... Tapas que ellas le están seguras que no se ve. ¿Qué, nena? Quieren mostrar la cara de las tetas para quedarse. ¿Sos boluda? Claro. ¿Tienes miedo para tomar decisiones, no? Yo digo, porque te fuiste del AM y es un éxito también, ¿no? Sí. Pero vos quizás querías un cambio de aire, digo, no sé si te arrepentís de esa decisión, pero digo, ¿te costó tomarla o sos más lanzada y seguís el instinto? No, yo soy relanzada. A mí me encanta, a mí me gusta ir cambiando. Yo así fue un poco a lo largo de todos los años que hice televisión, fui como cambiando. Si no, siento que me estanco y quiero más y quiero probar otras cosas y los desafíos constantes me gustan. Soy inquieta por naturaleza y siempre le había dicho, bueno, quería saber cómo salía siendo una angelita, que estuvo un desafío. Ser una angelita es un desafío y los quiero mucho a todos los que hacen el AM. Ángel para mí me parece, es uno de los mejores conductores que tiene la televisión. Los climas que logran, no lo hace nadie en la tele, como entrevista. Pero sobre todo el clima, desde una entrevista hasta con todas nosotras. Así que para mí fue un aprendizaje en todos los sentidos. Y bueno, esta cosa de estar un poco inquieta me llevó a querer buscar otros aires. Acá con Ángel de Brita. ¿A quién tiene que votar la gente? A Rocio Beltrán, votala. Esta semana tienen dos pruebas. Una semana faltaron. Y dos pruebas. ¿Qué? Y encima después de estar ocho horas, ayer estoy indignada, mandé una nota porque no puedo creerlo. Ocho horas en el colegio, las maestras usan en mandarte tarea. ¿Para qué? Porque ya no llegaron con el tiempo de hacer lo que tenían que hacer en el programa y te lo mandan a vos como padre, boludo. Un domingo tenés que estar haciendo tarea. ¿Por qué? Están ocho horas en el colegio. Le mandaron a hacer una lectura de verano. Que le toman pruebas sobre la lectura de verano. Que la lectura de verano tiene 115 páginas cada libro. Uno en inglés y uno en castellano. La lectura de verano tiene que ser opcional o hacer un libro más entretenido. Le mandaron a Sherlock Holmes en inglés. Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. Y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres. Mucho apoyo, mucho cariño. Que es algo que es un poco difícil, ¿viste? Cuando se te mezcla lo privado con la exposición. Porque como que sale mucha gente a decir Ah, bueno, antes de esa hora van a hacer esto. O sea, como que salen a opinar y esas cosas. Y es difícil, ¿viste? Entonces yo dije, ok, esto está pasando. Está en mí decir algo, no decirlo. Pero siento que lo tengo que decir y también va de las manos con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%. Timo, quédate ahí, bonito. Y son cosas que yo me llevo tanto abuelo agregando para que no se quiera decirle cosas mucho. Claro. Muy bien, porque sabe que cuando me lo han pedido, muchas veces, con mucho y con tal, con el otro sitio, yo sin pasión. No te vas a dar miedo. Como bien sabemos todos, si hay corrupción, si no hay control, que haya control, que haya todo lo que quieran, pero no destruir el cine y no atacar y culpar a los artistas como que son los responsables de que los chicos no coman en el chaco. Yo esa dicotomía, esa estupidez de decir por culpa de lo que gana alguien en un recital lo comen los chicos en el chaco, la verdad no me lo banco más acá, ¿viste? Atentar contra la cultura me hace una locura. En un país donde el cine ha sido un estandarte, donde hemos ganado tantos premios internacionales, si hay quien chorió, si hay quien afanó, que vaya preso, por supuesto. Pero de ahí a tirar abajo con toda nuestra cultura, me parece una locura. Este discurso que tiene Seferino que dice fue mal gastado, más allá de cualquier hecho de corrupción, pero que fue mal gastado esto que si no se ve... Que denuncie, para eso es periodista, que hable con nombres y apellidos y que no mezcle a todos y meta a todos los gatos en la misma volta. Y que me diga qué cine argentino vio él y qué sabe de cine argentino. De política debe saber, pero de cine no creo que sepa mucho. No coincide en nada, ni en el debate, gran hermano... No me gusta como piensa y no me gusta lo que él defiende. Tiene una idea política que no coincide con mi mirada sobre la realidad. Yo por supuesto que no sea por ni de la corrupción, ni del choreo, ni nada. Pero de ahí a no defender un cine, ¿viste? Quiero ver qué película vio, qué sabe de cine argentino, ¿viste? Porque tanto opina, qué sabe él, va al teatro, va al Colón, ¿dónde va? ¿Qué es lo que sabe de cultura, viste? Claro, lo ves a veces como... No, porque él es periodista político que hable de política. Si hable de política desde el punto de vista, voy a denunciar a tal persona que hizo una película de choreo, seguramente hay. Pero que esa persona vaya a presa o devuelva lo que tiene que devolver. Ahora de ahí es más a meter... A vos te gustaría que digan todo el periodismo es corrupto cuando nosotros vivíamos... A mí no me mezclen, ¿viste? A mí no me mezclen, no quieren que hablen de los ensobrados. Pero a mí no me mezclen, ¿viste? Porque yo soy un elaborante de tantos años, ¿por qué me...? Entonces, así como no me gusta que se hable de todo el periodismo, no me gusta que se hable de todos los artistas, ni de todo nada. Todo nada, uno por uno, y al que hay que juzgar que lo juzguen. Pero de ahí a que nos quedemos sin cine, sin artista, sin ficción, sin nada, un delirio. ¿Te indigna cuando ves a colegas decir ese discurso por ahí dominante que a veces está de, bueno, simplificar la discusión en todo caso? Pero eso es para meterle a la gente en la cabeza. Bueno, te olvides que la cultura abre cabezas. Y decir esas cosas cierra bien las cabezas, ¿viste? Es una idea política y de vida que yo no comparto, ni la voy a compartir.